Pasaron 31 minutos de las 8 de la mañana, jornada realmente fría. Arrancamos con estas y bajo estas condiciones, edición matinal Sol Encina. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, que es un buen día para vos, para todas las periodistas de esta jornada. Realmente es muy fresquita, ¿eh? De vuelves ya, que va avanzando esta semana. Y donde por un poco creemos que... Hablamos ahora de este misterioso caso, la desaparición de un camionero. Fue visto por última vez en la zona de Catuete el miércoles pasado. Debía transportar más de 30.000 kilos de soja hasta un puerto en la zona de Villeta. Sin embargo, la carga no llegó. Él está desaparecido y el camión termina apareciendo en zona de Pirayú sin la carga. Se presume el robo de soja. Así también, hasta ahora sus familiares se encuentran desesperados, ya que nada saben del paradero de este camionero. Bueno, el pasado 13 de abril saltaba a la luz el caso de vacunaciones VIP en el Alto Paraná. Hoy de nuevo se centra en ese punto del país la polémica con respecto a esta situación porque los que ya se aplicaron esta dosis de manera irregular deberán acceder a la segunda dosis para que no se pierda justamente la vigencia del inoculante. Sorpresivo y tempranero, hablamos de un procedimiento que fue llevado a cabo en la cárcel de Takumbu. Derivó en la incautación de un importante lote de armas blancas, también bebidas alcohólicas y otros elementos sospechosos en poder de los internos. Bueno, la Secretaría de Emergencia Nacional ya activó un operativo para ayudar a personas que están en estado de vulnerabilidad en las calles esta noche, por lo menos en la zona de Asunción y Gran Asunción, asistiendoles con abrigo. Alrededor de 25 personas llegaron a acceder a esta ayuda. Asunción y Gran Asunción Bueno, mañana realmente fresca, para algunos fría, incluso arrancamos con temperaturas mucho más bajas, así que a salir de casa preparados. Esto va a ir variando a medida que avancen las horas, sin embargo, para la tarde-noche nuevamente nos enfrentamos con temperaturas bastante frías. Así está, es cielo algo nublado, algo de nebulina, de hecho que más temprano también se presentaba así, ahora de a poco ya con el solcito va mejorando. Según la dirección de meteorología, estas son las condiciones previstas para esta jornada y para los próximos días. 12 grados la temperatura, 83% la humedad y viento en calma, por lo menos a esta hora. Para la tarde la máxima prevista es de 23 grados y para la noche entre 19 y 17 grados, por lo menos en Capital y sus alrededores. El pronóstico extendido, ¿qué es lo que anuncia? Bueno, hay una probabilidad de lluvia para mañana en Capital, mínima de 14, máxima de 20. Para el sábado las condiciones cambian, no hay probabilidad de lluvia, pero sí una temperatura baja al iniciar la jornada, 13 graditos. Para el domingo, 14 grados de mínima, 25 grados de máxima, temperatura más agradable. Y para el día lunes arrancamos con 12 grados y la máxima llegaría a 24 en Asunción y Gran Asunción. Otros datos importantes, sí, vamos a hablar de la cotización de monedas extranjeras. En la fecha, el dólar, un descenso en la compra y venta cotizando a 6.450 y 6.650 guaraníes respectivamente. La monta de estabilidad del euro, 7.000 y 8.000 guaraníes en este día. En el caso de la moneda argentina, no hay variaciones, 42 guaraníes en la compra, 52 guaraníes en la venta. Y la moneda brasilera con una modificación en la venta, en la compra cotizando a 1.180 y en la venta lo hace a 1.270 guaraníes. ¡Gracias! Y rápidamente desarrollamos nuestros principales títulos informativos. Hablamos ahora de este accidente que se producía sobre la avenida Teniente Américo Pico en zona de Villaliza cuando la conductora de una camioneta tras un giro imprudente y brusco terminó volcándose produciendo este siniestro vehicular que dejó como saldo personas gravemente heridas. Es así que una ya fue derivada sin signos de vida hasta el nosocomio correspondiente. Hubieron tres personas dentro del habitáculo. El personal de la compañía procedió a acudir con dos móviles, uno de rescate y uno de agua. Encontrar con una persona sin signos de vida, se procedió a la reanimación cardiopulmonar básico. Y la otra dos víctimas, una estaba caminando sin problema y la otra tenía vida pública. Lo que hicimos fue dividir el equipo de trabajo y mientras esperábamos la unidad de soporte avanzado para trasladar a la persona. La que conducía era una mujer, ¿verdad? Sí señor, un médico. Un médico. ¿Las tres eran mujeres? Eran dos terceros femeninos y uno masculino. ¿Quién es la que presentó signos de vida? No tenemos todavía datos de la persona que llegó a ese signo de vida. ¿Estaba en el lado del conductor o...? Era pasajero, tercero. ¿No reaccionó al trabajo de reanimación que hicieron entonces? No, durante todo el proceso, hasta que llegó la ambulancia avanzada para trasladar a la hospital Villa Lisa, porque lo más rápido que fue trasladar a la hospital Villa Lisa, no pudimos tener ni un signo de vida. Pero en todo momento se procedió a la reanimación. ¿Se sospecha por lo menos si en torno de seguridad nos llevaba a puertas de las formas? Según manifiesta la conductora que estaba consciente, no. Nadie tenía cinturón de seguridad. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué es lo que pasó? Según lo que ella manifiesta es que venían a una alta velocidad y en el transcurso, dice que al pasar el Baden, que está la entrada del hospital Villa Lisa, perdió el control y ya no pudo... Según ella coordoneó y ahí ya no se acuerda nada. ¿Susupantes? Sí. Según ella manifiesta fueron como tres vuelcos, tres giros de vuelco. ¿Tres vueltas? Tres vueltas. ¿Los ocupantes también sufrieron qué tipo de lesiones? No, los dos acompañantes, uno salió sin problema caminando, la otra sentía dolores de miembros inferiores, pero no vimos ninguna fractura aparente, tampoco hemorragia que ocurrió en su vida. Bueno, hay un plan estratégico que realiza la Secretaría de Emergencia Nacional en el marco de la situación del clima. Cuando ya se presentan alrededor de 10 grados de temperatura, es ahí donde se activa este operativo, intentando asistir a las personas que están en estado de vulnerabilidad, aquellos que están en condición de calle, acercándoles justamente abrigos. Más temprano estuvimos hablando acerca de este operativo con Nata Cáceres en este trabajo. Asistimos a 25 personas en situación muy vulnerable, hombres y 5 mujeres, de los cuales estábamos viendo también a esas personas que días anteriores ya hemos asistido y que tienen todavía su colchoncito, su frazada en la zona del mercado y eso no tenían todavía sus mantitas y eso. Y esto encontramos, todo lo que es la vea, lo que se ve allá, la zona de los viaductos, la zona de la terminal, nos encontramos con una sorpresa con muchos indígenas adictos y borrachos también, que también nos salieron con todo, ¿verdad? Encontramos a mamá jovencita con criaturas, ¿verdad? En una vedera también muy desabrigado y asistimos a ello, ¿verdad? Y estamos abocados, tenemos una dirección de alerta temprana que nos indica las bajas temperaturas y por instrucciones del ministro Roa estamos haciendo esta asistencia en calle. Estamos preparando el albergue para, yo creo que en pocos días ya vamos a estar habilitando el albergue y vamos a hacer modo COVID, como el año pasado y también en calle. ¿Tiene algo con qué tapar? Y la verdad es que se estaban tapando con bolsas, ¿verdad? Bolsas y cartones, ¿verdad? Y ahí tenía su tereré, alguno estaba tomando para sentir calor, ¿verdad? Y a eso llegamos, y justamente estamos muy felices por eso, porque a eso llegamos, ¿verdad? La gente que de verdad necesita, ¿verdad? Hay que saber llegarle a esta gente, porque ellos por la ley de la calle, al dormir siempre preparan algo para defenderse, ¿verdad? Entonces, el que no corre, huela. Esta es famosa la ley de la noche, ¿verdad? Entonces, hay que saber llegarle, hay que saber hablarle. Y lo que lamentamos son, la gente es con problemas mentales que no recibe, no quiere recibir la ayuda, está desabrigado, corre, le dejamos, tratamos de convencerle, pero es inútil eso, ¿verdad? Y hay problemas que le queremos también ayudar a otras personas, pero que tienen problemas judiciales o algo, entonces, corre de nosotros por nuestra presencia, por lo que nos vamos los tres móviles juntos. Ahora estamos implementando eso porque, por la seguridad mismo, ¿verdad? Estamos enviando un móvil por zona, y estamos corriendo muchos riesgos, porque hay mucha gente adicta por la calle. Y por último, ¿el número de teléfono donde la gente pueda llamar para avisar si hay alguna persona en situación de calle? Es el 440-997-8, es la línea directa de la Secretaría de Emergencia Nacional. Más adelante, estaríamos trabajando con la 911 cuando habilitemos el albergue, y eso vamos a estar avisándole a ustedes para el apoyo, por favor. 8 de la mañana con 43 minutos, temperatura de 13 grados, seguimos informando y tenemos noticias en vivo y en directo, Sol. Vamos con Blanca López. Blanca, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, compañeros. Y estamos en la comisaría primera. A las 3 de la mañana fue detenido un sujeto que, además de estar en la vía pública violando el decreto presidencial, había sido, él estaba en horario de trabajo, Alexis Sol, porque venía entrando en varias casas y robando todo tipo de objetos de valor. Entre ellos, esto que vemos aquí, que son algunas cosas que pudo sacar de la casa de un militar. Estamos con el suboficial inspector Aldo Fleitas. ¿Cómo es que le detienen a esta persona que en estos momentos se encuentra en el Ministerio Público? Sí, sí. Muy buenos días. También tuvimos una aprehensión de una persona en flagrante comisión de hecho de robo misiliario, que estaba saliendo de una casa y que se recuperó de su poder los objetos que están visualizando. ¿Y cómo ustedes van a la zona donde él estaba trabajando? Porque entiendo que antes de eso ya había entrado a otra casa. Sí, así mismo. Personal de patrulla se encontraba realizando un recorrido por la zona y visualizaron a una persona que estaba llevando consigo una mochila negra y que llamaba la atención. Cuando se percató de la presencia policial, intentó darse la fuga y por eso fue requisado por el personal policial. ¿Antes él había entrado ya a otra casa? Ya por la zona estaba ingresando en varias casas y cuando estaba saliendo, por decirlo así, en la mano de la masa, se encontró con el personal interviniente y se le encontró todos los objetos. ¿Quién sería esta persona? Y entiendo que tiene antecedentes. Sí, el aprendido sería Pedro Javier López Medina, que cuenta con orden de captura pendiente y también tenía arresto misiliario. Y con cuatro antecedentes. Es decir, Sol, él no tenía nada que hacer en la calle, tenía arresto domiciliario, tres de la mañana, violación del decreto presidencial, y además estaba con los objetos de dos casas que había hurtado. Uno de ellos ya vino a hacer la denuncia. Así mismo es el señor donde también fue víctima de este aprendido, pero también ya vino a realizar la denuncia por intento de hurto misiliario. Claro, porque ustedes le agarraron con las cosas del señor. Así mismo es, así mismo es. ¿Era un viejo conocido aquí en la comisaría o estaba operando recién ahora? Y estaba operando, estábamos detrás de ellos y se pudo dar con él ahora en esta oportunidad, ya que detenemos varios casos exactamente últimamente. Alexis Sol, estábamos hablando con la gente de la comisaría primera. Algo muy importante que necesita la policía es que la gente haga su denuncia. ¿Qué pasa? En algunos casos dicen, bueno, me robó un celular nomás, me robó un tal cosa nomás. ¿Pero qué pasa? En el caso que a mí no me hizo daño, pero en un siguiente caso sí, puede ser aún más grave. Por eso es sumamente importante para ustedes, suboficial, que se haga la denuncia. Así mismo, nosotros solicitamos a la ciudadanía que se acerquen y que realicen la denuncia correspondiente para que se pueda hacer el seguimiento al caso. Entonces, solicitamos nuevamente para eso, para que se acerquen a hacer la denuncia correspondiente. En muchas situaciones se recuperan los objetos y muchas veces ya dejan y no realizan más. Bueno, retiran los objetos, pero ya no hacen más la denuncia. Ya no quieren, dicen por temor a represalias, no realizan más la denuncia. Bueno, es sumamente importante hacer la denuncia. En un instante también vamos a ir a otro lugar donde se necesitan las denuncias de las personas para que quede ligado una causa atendiendo a que, por ejemplo, en este caso, estaba con prisión domiciliaria, sin embargo, entraba en casas ajenas este sujeto que finalmente ahora ha quedado fuera de circulación, Alexis Sol. Bueno, por pletito este muchacho, tenía todas las restricciones habidas y por haber. Solo dos precisiones, Blanca. O sea, si vos me podés iluminar con respecto a esto, cuando hablamos del uniforme militar, ¿podría tratarse de un hurto especialmente agravado también? ¿Podría tratarse justamente? ¿Qué fiscal está en la causa? Sí, el que está en la unidad 5, que es la barrial 3, que es el agente fiscal Cristian Ortiz. Claro, porque eso me decía Alexis. Estamos hablando de un uniforme militar, estamos hablando de un personal militar, porque podía ser un hurto especialmente grave porque esto es propiedad del Estado. Ah, sí, así mismo es. Y por suerte se recuperó los objetos y también ya le tenemos adentro al aprendidor. Bueno, y falta que venga el militar a hacer la denuncia también. Así es, en el transcurso de la mañana se estaría acercando para realizar la denuncia, según comentó. Bueno, y por lo que vemos, Sol, es un comando. Sí. El que no estaba en su casa, estaba prestando servicio, su uniforme, vemos que tiene la linterna, que usan los comandos, los lentes, que son característicos de la gente que hace operativos. Y bueno, en este caso, lastimosamente él no estaba e ingresaron a su casa. Sin embargo, ya la patrulla logró localizar. Es importantísimo que se hagan las denuncias para de alguna forma lograr que las personas que hacen esto, que perjudican a la gente, puedan ser sometidos a un proceso. Y en este caso, por ejemplo, no sé si le van a dar domicilio otra vez a Alexis Sol. Y no creo, y esperemos que no. Y a propósito de situaciones particulares, Blanca, y cambiando un poco de tema, fue viralizado un video en el cual aparece un presunto tortolero, robascoches. Y tengo entendido que vos puedes iluminarnos mejor acerca de ese episodio que se producía. Bueno, yo te cuento que hasta ahora están rastreando dónde se hizo la denuncia porque esta persona ingresó al habitáculo de un vehículo. Es decir, estaba intentando robar dentro de un vehículo. Cuando sorprendida por la propietaria. Esto sería la jurisdicción de la sexta. Y se necesita la denuncia formal para el inicio de la investigación. No obstante, el personal de investigación de delitos de robos y hurtos está tratando de identificar a este tortolero que, de acuerdo a las imágenes que se tiene, es una persona de muy buen porte. Que justamente accionan en lugares donde las personas dejan por mucho tiempo estacionado el vehículo, lo que les permite tener la tranquilidad para poder hacer el hurto correspondiente. Está la gente de investigación de delitos. Recién justamente nos comunicamos con el jefe de investigación de delitos de Asunción. Y lo que necesitan ellos es la denuncia formal. Así como lo estamos haciendo ahora para el inicio de la investigación, para tratar a través del sistema de digitalización de imagen, lograr identificar. Aunque por muy breves segundos es donde se ve la imagen de este tortolero que habría ingresado un vehículo en un supermercado en la zona de Los Laureles, del barrio de Los Laureles, y que hasta el momento, si bien se ha viralizado, socializado, se necesita saber la identidad y para que pueda ser procesado como un caso de hurto agravado, se necesita una denuncia formal. Gracias Blanca, se entiende mejor también y esperemos que de alguna u otra manera el sospechoso sea detenido, porque se había cuestionado de mucho también el actuar del pobre guardia que casi en esa corrida no tuvo siquiera la oportunidad de reducir. Alexis, y en los supermercados, en los supermercados dice, Este local no se hace responsable del hurto de los objetos dentro de los rodados, ¿verdad? Él tiene que vigilar que no le pase nada a su local. La verdad que se corrió así que, ¿verdad? Sí. Dejó su puesto. Para entender nada más, claro, las funciones también, cada uno dice, bueno, si yo estaba en ese lugar, pero bueno, no es el caso. Veremos cómo sigue esta información, porque bueno, se lo observa perfectamente en este video que ya es viral. Blanca, muchas gracias. La actualización de dos temas. Hasta luego. Un sujeto que, según los denunciantes, ¿tu nombre cuál es? Iván Medina. Iván, según ustedes comentan, ¿hace tiempo que este señor habita en el parque Carlos? Sí, es así. Él está, como les expliqué, de la mañana, suele estar a la tarde, se va a jugar. Nosotros somos jugadores de básquet en el parque, no vamos habitualmente a jugar básquet. Y nos encontramos siempre con él, suele estar ahí en la cancha, molestando, insultando. ¿Cómo que entendés? Es una persona agresiva y, claro, acosando, claro, también. ¿En varias ocasiones? A mí me acosó por un tiempo y como nadie le da bola, entonces prueban nomás y la acosan a menores de edad, incluso también la acosan. Sí, tuvieron varios problemas ya en el parque con él. Nosotros tomamos varias denuncias, ya llamamos policía en varias ocasiones, como para que se le saque de la cancha, para que deje estar molestando, intervengan. Y aún así nadie hace nada. Mucho tiempo, los policías en el parque no sabemos dónde están. ¿Vos ahora te ibas a tu trabajo? Yo iba a mi trabajo cruzando el parque, porque nosotros con mi mamá para ir a mi trabajo, te voy a cruzar el parque y nos encontramos con él. Y él directamente vino a heredirme, sin ninguna razón. Él vino a heredirme. ¿Te pegó? Sí, sí, vino cuando me pegó. ¿Te vemos muy afectado? ¿Cómo estás nervioso? Sí, 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 sí. Porque la verdad, no es la primera vez y siempre me está herediendo. Como también conoce mi casa y suele ir a heredirme ahí, me tira piedras, me insulta, cosas así. Y siempre... ¿Tenías miedo solamente por tu mamá? Claro, yo no quería actuar tampoco, ni reaccionar a nadie, también porque estaba mi mamá ahí. Además, un hombre grande vimos. Claro, ya es mayor y eso es lo que realmente nos sorprende, porque siendo una persona así, él no estaba consciente, porque su conducta da mucho de que hablar, es agresivo, molesta. Lo que él busca es molestar a la gente. Yo te pido disculpas, mamita, porque me vi en un aprieto, me vi sola, grité, ¿verdad? Pedí ayuda y por esa razón estoy tan agitada. Llamé tantas veces a emergencia, a 911. La segunda vez yo pedí, yo no estoy jugando, estoy pidiendo una emergencia. Este, di mi nombre y le dije, estoy en una situación y necesito ayuda. O sea, después que te agredió ya este señor. Sí, claro, después, después, después de eso. ¿Por qué ustedes, en qué parte del parque estaban? Y mira, yo te voy a decir en qué parte estábamos saliendo ya. Estaban saliendo. Estábamos saliendo. Y él viene en las atropellas. Sí, él sale así del pasillito donde están las canchas, te voy a decir. Y entonces, este, le empujó hacia mi hijo. Y le dijo, ¿qué te crees? Le dijo, entonces, ¿qué te pasa? Entonces, le decía, putito, putito, putito. Y le decía, vamos, por favor, no le hagas caso. Porque es gigante, ustedes le vieron. Pero este chico le agrede a mucha gente. Si yo voy y junto a los chicos que le están agrediendo ahora, se van frente a sus casas y tiran piedra frente a autos ajenos. No es solamente... Es una persona con problemas mentales. Es con problemas mentales. Su mamá es abogada, se llama Gladys y trabaja en el palacio. Y vive al lado de Ajoram. Hasta ahí se... Y Gatimillo emboscó. No, a la... Bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren ahora? Que alguien haga... ¿Habas algo para sacarle a él de ahí? Sencillo es. Sencillo es el problema. Este chico, como usted verá, cualquier persona inteligente se da cuenta que tiene problemas mentales. No puede estar suelto aquí, ni allá, ni en ningún lado del mundo. Tiene familia. Si tiene madre, la madre es madre hasta el fin. Él necesita un tratamiento, por lo tanto no puede estar suelto. ¿Cómo tienes miedo por tu vida y la de tus hijos? Y de todos. No voy a ser egoísta. De todos. De todos los que están en nuestro entorno. Bueno, yo les comento, nosotros estamos y ellos ya, pero me sorprendió porque minutos antes que nosotros saliéramos, llega una persona acá, a la comisaría primera, y dice, vengo antes que hagan una denuncia en mi contra. Y viene ya, se instala acá y dice, porque van a venir a denunciarme. Yo ya me anticipo, dice el señor. Y nadie entendía lo que pasaba, hasta que nosotros salimos ahí al costado y le encontramos a la señora haciendo, ya pidiendo auxilio, porque quería hacer la denuncia. Es muy desesperante, ellos tienen que cruzar todos los días por el parque Carlos Antonio López. Y se ven con la situación que este señor está frecuentemente agrediéndolos y también a las personas que se encuentran en el parque. Que ya escucharon las denuncias, acoso, golpes, le tiran piedras. Bueno, esta persona está ya acá dentro de la comisaría. Él iba a hacer una, se presentó antes de que hagan la denuncia. O sea, él sabe lo que hizo. Y bueno, por la situación misma se encuentra en la zona de atrás, acá de donde estamos nosotros, de la comisaría primera. Una situación bastante difícil la que vivió esta familia y que ya están cansados de ser agredidos todos los días. Bueno, esperemos que se tome una medida. Veremos cuál es la determinación que se toma en estos casos. Igual también pedir más seguridad en espacios como parques y espacios abiertos. Iluminación también como corresponde. De paso, ¿verdad? Podrán solicitar eso a la gente de la municipalidad y en este caso en particular, bueno, que se pueda esclarecer qué es lo que está pasando. Solo para comentar, un sector muy oscuro del parque, Carlos Antonio López, que es hacia su parte posterior. Sí, totalmente. Te cuento que yo le vi al señor. Te asusta porque es una persona, bueno, yo no soy parámetro porque soy bajita, pero es un señor muy alto y sí, te asusta. Imagínate que te aparezca de repente, uno cruza el parque y te asusta a este señor que ahora él mismo ha pedido resguardo aquí en la comisaría primera. Se encuentra ahí en la parte de atrás y vamos a ver qué pasa porque es un hecho, la denuncia de acción penal privada por lesión. Gracias, Blanca. Completísimo, como siempre será. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de algo positivo, de algo lindo en esta mañana porque cuando yo me entero que hay buenos premios, hay regalos para mamá, para papá, bueno, ahí ya me pongo sumamente atenta. Ya estamos en comunicación vía Zoom con Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal López. Inés, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por estas buenas noticias. ¿Qué tal, Alexi? ¿Cómo están, Sol? Súper, súper buenísimas noticias tenemos del Mariscal. Me encanta eso. Yo le decía y estaba interiorizándome un poco, para mamá, para papá, porque son fechas especiales, mayo, junio. Hay algo increíble que tienen desde el Shopping Mariscal. ¿Nos contás de qué se trata? Por supuesto, Sol. Bueno, arrancamos la promo mamá y papá. Que fue todo mayo, todo junio. Y, bueno, nos vamos a sortear un departamento completamente amoblado a estrenar que está a pasitos del Shopping Mariscal. ¡Para, para! Te detengo ahí, me detengo ahí. Un departamento amoblado. O sea, ¿todo ya? Todo, completito. Así mismo como está en la publicidad. Imagínate eso, Alexi. Sí, que papá y mamá se independicen de vos. Independicen de nosotros. Sí, es para aprovechar ahora, día mamá y papá. Y, bueno, entonces, les queremos hacer este regalo. Los clientes pueden acceder a este regalo con compras a partir de 100 mil. O sea, una persona se va al Shopping, compra, ya tiene un cupón. Y luego, si es socio del Club M, tiene doble cupón. Entonces, ahí tiene más posibilidades también de ganar. Ya. ¿El mecanismo es cualquier compra, en base a ese monto que usted decía, todos los locales participan de esta promoción? Así mismo, todos los locales. De repente, puede ser una factura ya a partir de 100 mil o pueden ser varias facturas que uno acumule para poder ir a juntar 100 mil y ya tiene un cupón también. O sea, súper accesible. Inclusive, las compras al Agro Shopping. O sea, todas las compras que se dan en el Shopping participan del sorteo. ¿Hasta qué fecha tienen tiempo de participar y acumular cupones? Porque me imagino que mientras más compras, vos vas acumulando más cupones. Sí, hasta el 30 de junio. Entonces, después, no. Igual estamos a tiempo. Podemos ir acumulando. Además de las ofertas, todo esto que guarda relación con papá y mamá, con la compra de cierto monto también hay otros regalos adicionales. Asimismo, hoy arrancamos los días M, que son nuestros días de descuento y que son hoy, mañana y pasado, 13, 14 y 15. Y comprando un cheque regalo de 200 mil te vale 250 mil. Y eso también es para usar en todos los locales adheridos del Shopping. Y además de eso, tenemos también regalos directos. Con compras a partir de un millón, te llevas a regalo un vino espumante de mioneto. Entonces, tenemos muchos regalos para mamá y papá estos meses. Hay algo que me gusta mucho también, Inés, que están trabajando mucho con el sitio web, con las redes sociales. Porque hay veces que la gente dice, bueno, me gustaría ver la manera de hacerlo así, ¿no? De elegir desde la comodidad de mi casa. ¿Eso también se puede hacer? También se puede hacer. Toda la info van a encontrar desde la web. Toda, toda, toda la que quieran saber sobre el reglamento, cómo funcionan, el Club M, los puntos, etc. Y después ya pueden acercarse al Shopping a hacer sus compras. Bueno, a propósito de esto, ¿la fecha del gran sorteo? Es el 30 de junio. El día que terminan, o sea, tienen hasta las últimas nueve de la noche para ir a hacer las compras el 30 de junio. Y luego ya hacemos el sorteo. Ay, no, me encanta. Bueno, yo igual participo. Después negocio, si gano, de negocio con mamá. Porque en medio, imagínate un... No proteja a su mamá y a su papá que vayan a vivir solos. Está grandecita. Estoy analizando, yo estoy pensando en el departamento y me encanta. Bueno, hay algo también especial, simplemente aprovechar, Inés, este momento, los protocolos que dan mucha seguridad a la hora de ir al Shopping en medio de esta pandemia y la situación que estamos pasando. Entonces, disfrutar de eso y hacerlo de manera segura también. Asimismo, Sol, el Shopping cuenta con todo, cumplimos todos los protocolos sanitarios. Y también, como comentás, le insistimos a la gente que cumpla también los protocolos. De repente, al entrar, si ven lavamanos, usen los lavamanos. Tenemos alcohol en gel también en los bloques, en los sectores. Entonces, el tema de cuidarnos es de ambos, ¿verdad? Tanto del Shopping que pone a disposición todos los elementos en sí y también de la gente que sea parte. Totalmente. Con respecto al pago con tarjetas de créditos, también hay opciones imperdibles. Así mismo, hasta ayer estuvimos con la promo Itaú, pero también hay locales adheridos que siguen teniendo promos con tarjetas de crédito. Perfecto, entonces están todos avisados. No hay manera de quedarse afuera, aprovechar esto. Inés, te agradecemos mucho y, bueno, tu invitación a la gente que se sume a esta gran promo. Genial, no, les agradezco muchísimo a ustedes y, de nuevo, que nos sigan en las redes sociales, que estén atentos también a todos los regalitos que estamos haciendo por el mes de mamá y papá. Y, bueno, les invitamos a todos a que se acerquen al Shopping a elegir el regalo perfecto para mamá. Inés Jiménez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal López. El mariscal premia el corazón de mamá y papá con un departamento a estrenar. Bueno, un caso bastante particular. Estábamos escuchando algunos detalles, pero Judith ya nos va a dar toda la información. Judith, ¿cómo estás? Buen día, Sol, Alexis, teleaudiencia y les cuento que hoy temprano los agentes del Departamento de Investigaciones aquí de Cordillera realizaron un procedimiento en un barrio de la ciudad de Eusebio Ayala en la búsqueda de un presunto homicida. Un joven de 18 años a quien se le atribuye un crimen que habría ocurrido en Caguazú el 25 de octubre pasado. Efectivamente, llegaron hasta la casa. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Hoy nos va a contar un poco acá el comisario principal, Luciano Deniz, que estuvo encabezando este trabajo. Comisario, ustedes buscaban a este joven de 18 años por este crimen, pero aparentemente él prefirió efectuarse un disparo que ser detenido. Buen día para usted, Judith, y para su distinguida teleaudiencia. Asimismo, a temprana hora realizamos un allanamiento. Como usted dijo, ocurrió algo inesperado. Al ingresar nuestros personales ahí para verificar el domicilio, el mismo se percató de la presencia nuestra y de la comitiva fiscal intentó suicidarse disparándose un tiro en el cuello al lado derecho. Usted ya tenía la información de que él estaba prófugo hacia esta zona, comisario. Manejábamos la información, coordinábamos con la gente del Departamento de Investigaciones de Caguazú y la fiscalía del caso, ¿verdad? Y después de un seguimiento más o menos de una semana, ubicamos el domicilio donde estaba el presunto homicida. Comisario, ¿en la casa de familiares conocido? ¿Él estaba refugiándose? Según el dueño de la casa, ellos no le conocen, pero trabajando ahí en la zona, se amigó con uno de sus hijos y le permitió que viva con ellos porque le manifestó que tenía problemas familiares y por eso vino hacia la zona. ¿A qué se estaba dedicando él actualmente? A la bañilería, era ayudante de albañil. O sea, que la gente que le estaba resguardando, por decirlo así, no sabía de sus antecedentes, comisario. Ellos no sabían nada, ellos tampoco se percataron que él tenía un arma de fuego con él. A la altura del cuello, él se autoinflige este disparo. ¿Cómo se encuentra actualmente? Según el último deporte del médico de turno del hospital de Tritazan Roque, no revista gravedad. Está estable. Pero según me informó recién el personal que está custodiando, va a ser derivado de emergencia médica. ¿Se incautó de su poder el arma que más se encontró en la casa durante el allanamiento, comisario? Y se incautó el arma, gracias a la rápida reacción del personal que ingresó en la pieza, porque el mismo trató de dispararse el segundo tiro, digamos, y se forcejeó con el personal y por suerte no pasó a mayores. O sea, que él prefirió la muerte antes de ser detenido, comisario. Así mismo es, así mismo es. Y pudimos incautar el arma y varios cartuchos 22, el arma 22. ¿Su familia vive en Caguazú? En Caguazú, barrio inmaculado de Caguazú. ¿Él es origundo luego de allá? Origundo de Caguazú, así mismo. Gracias, comisario. Cuando guste a la hora de decir. Bueno, por cierto, estamos repasando con ustedes, Alexis, son las fotografías que fueron tomadas durante el procedimiento acá por los investigadores que fueron sorprendidos con esta reacción por parte del objetivo de este trabajo. Estamos hablando de este joven, a ver un poco su identidad, comisario, Rolando Andrés Rodríguez, de 18 años. El crimen él lo habría cometido cuando era menor de edad. Una vez que haya supuestamente asesinado a Junior Alexis Arias Mendieta, él se habría fugado hacia el departamento de Cordillera, viviendo de favor en la casa de una familia, donde él actualmente estaba haciendo algunos que otros trabajos de albañilería. Y hablemos acerca de los antecedentes, porque acá estamos viendo que la víctima era un joven de 20 años quien estaba celebrando su cumpleaños en esa fecha e invitó a este joven de 18 años. Y allí, en medio de una ronda de tragos, se habría dado el crimen de varias puñaladas. Terminó siendo asesinado, reiteró, Junior Alexis Arias Mendieta, alias Junior Puyguazú. 20 años tenían aquel entonces cuando fue asesinado en plena vía pública durante la celebración de su cumpleaños. Y el principal sospechoso es este joven que hoy día ya es mayor de edad y que estaba prófugo hacia Cordillera y que intentó suicidarse para no ser detenido por los investigadores. Fuerte el caso, fuerte el antecedente y bueno, el desenlace de alguna manera que se da en el momento de la detención. Judith, gracias por este reporte. Hasta luego. 9 de la mañana con 17 minutos. Es común muchas veces escuchar la excusa de me salió el árbol al paso. En este caso hablamos de un muro que le salió al paso. No sé qué fue lo que pasó. Diego está ahí. Diego, ¿cómo estás? Buen día Sol, buen día para Alexis, el saludo para la teleaudiencia. Estamos en la esquina de Cruz del Defensor y Eduardo López Moreira. Una esquina considerada extremadamente peligrosa porque los conductores que reptan sobre la calle Cruz del Defensor tienen la preferencia y aquellos que vienen por Eduardo López Moreira, que sería transversal a San Martín o República Argentina, no respetan esa preferencia de la otra calle. Claro, es una zona muy urbana y esa situación lo convierte en un lugar sumamente peligroso. Aquí tenemos la imagen de lo ocurrido. Indudablemente que nadie quiere que ocurra un percance con estas características. Por eso es que se presentan los accidentes y este vehículo ingresó prácticamente hasta la parte frontal de una vivienda luego de esa colisión. Señora, ¿tu hija estaba en uno de los vehículos? Sí, ella la que estaba acá. ¿Ella estaba al mando de la camioneta? Ella estaba al mando, sí. ¿Ella está embarazada, me decía? No, no, la que le chocó. La señora que estaba en otro vehículo. ¿Cómo está tu hija? Mi hija está bien. Gracias a Dios, porque ella frenó, venía frenando y no volcó. Porque si venía rápido, le tocaba y volaba. Ella venía bajando por Cruz del Defensor. Esta calle, sí, Cruz del Defensor. Y acá hay lomadas, hay pares, o sea que la persona tiene que parar. Bueno, y lamentablemente, podemos decir de gracias con suerte porque es todo material, pero son varios los vehículos involucrados. Son varios, son varios. Y por efecto dominó. Así mismo, por suerte, todos salieron ilesos. ¿Ella dónde estaba ahora? ¿Estaba en el hospital? No, la señora fue trasladada, que era una persona embarazada. Ah, al hospital. Ella fue trasladada al hospital para control. Claro, claro, claro. Y mi hija se le llevó a hacer el alcotés. Ajá. ¿Cómo corresponde a todos los conductores de vehículos? Perfecto, así mismo. Gracias, señora, muy amable. De nada. Bueno, y efecto dominó, decimos, porque varios vehículos que estaban aparcados aquí sobre la calle Cruz del Defensor fueron colisionados por uno de los rodados y se produjo ahí el múltiple choque aquí sobre esta calle. ¿Dónde estamos? Barrio Villamorra. Aunque algunos vecinos me dijeron que es todavía el barrio Recoleta. A mí me llama la atención porque esto sería el corazón de Villamorra. Pero bueno, planos nuevos, planos viejos. Lo cierto y concreto es que esto se produjo hace aproximadamente 30 minutos. Es una zona delicada. Vamos a conversar aquí con el agente. Buen día, oficial. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Zona delicada. Sí, zona delicada. Todo el día tenemos tres, cuatro accidentes acá, señor. ¿Puede que en este caso la calle que debe respetar la preferencia tiene Lomada y el disco Pare? Sí, señor. Y este es un lugar conflictivo legalmente porque hay muchos accidentes todos los días. Todos los días hay dos, tres accidentes y nadie respeta la Lomada ni el cartel de Pare. ¿Cómo está la conductora embarazada? Bueno, yo legalmente ya llegué después que ya... ¿Están organizando el tránsito? Sí, señor. Muy amable, inspector. Y en eso estamos. Bueno. Muy amable, inspector Oscar. Bien, y acá se están haciendo los trámites en este momento. Voy a conversar. Joven, ¿usted es pariente de la conductora? Sí, su marido. ¿Su marido? Sí. ¿Qué tal está la señora? Ahora hablé justamente recién con ella. Está muy bien, ahora se está haciendo unos subidos. La radiografía, ecografía, se va a hacer todo ahora. Va a quedar en el sanatorio por unas horas. Sí, va a quedar ahí un rato. ¿Pero lesiones no tuvo de la lesión? No, solamente tuvo un golpe en su pierna hasta ahí, pero se encuentra muy bien ahora. ¿Y la criatura que se sabe? Está bien, no tuvo golpe en esta parte tampoco, pero por eso se va a hacer todo lo que... Pero yo tranquilidad. Sí, eso no. A pesar del año más teía, ¿verdad? Sí. Pero eso se recupera. Sí, se recupera todo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, esto es lo que ocurrió. Reiteramos, en una zona muy cercana a un shopping aquí de Villamorra, Eduardo López Moreira y Cruz del Defensor. Una zona muy transitada. Es que en la mayoría de estas esquinas tiene los carteles que indican la preferencia de una u otra calle. Sin embargo, no se respeta porque no se conoce y hay que sumarlo también esa cuestión de los árboles. Muchas veces porque no se quiere cortar los árboles de manera indebida, ahí ya ocurre que algunos carteles o árboles tapan esta señalización. Pero en este caso se ve perfectamente. Eduardo López Moreira es la calle de menor rango y Cruz del Defensor es la de preferencia según lo que indica la cartelería y la lomada que está en esta zona Alexis Sol. Insistir en eso, ¿verdad? Porque lo decíamos acá tanto con Alexis como con la producción de que es un punto constante de accidentes de tránsito. Y hay señalizaciones, ¿verdad? Sí. Hay casos y casos en donde no está ayudando la señalización, pero aquí hay. Así que bajar un cambio. La imprudencia es un factor común. Y intentar ser un poco más precavidos y observar todo, para evitar este tipo de circunstancias. Y qué pena que la persona que en este caso no vio la cartelería es una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces ahí como que agrava la situación. Pero por fortuna estamos hablando que todos los conductores y personas que iban en los vehículos salieron ilesos. Pero fue un choque fuerte. De lo contrario no iba a ingresar por esta casa. Totalmente. Apelar entonces a la prudencia, a la hora de manejar. ¿Qué es lo que nos apura tanto cuando conducimos? Tranquilos, muchachos. Vamos a frenar en las esquinas. ¿Sabes qué, Alexis y Sol? Yo creo que este tema de la ansiedad de estar encerrado le apura a la gente. Hay momentos que la gente está tan nerviosa en la calle. Impresionante. Sí. Es una constante. Vemos a la gente... Pena te da verde el semáforo. Ya empiezan ya. Hace un modo de helicóptero. Pero los motociclistas ni siquiera esperan que dé verde. Los motociclistas la rojo en el otro sentido y ellos ya le meten acelerador. Por la Jama Tuner Retro y Soray. Sí, señor. Bueno, Diego, gracias. Este reporte, reiteramos, afortunadamente los involucrados se encuentran ilesos. Gracias, Diego. Que tengan hermosa mañana. Igualmente. 9 de la mañana con 24 minutos. Es momento de darte un consejo. Sí, porque estás pensando en el regalo de mamá. Pero que ese regalo venga a cuidar legislativa. Y con él establecemos un contacto en vivo y en directo desde la Cámara de Senadores. Mariano, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? El saludo a vos, a todos los compañeros y a los televidentes. Vamos a hablar de los gastos socioambientales de la Itaipú Binacional y de la entidad binacional Yacireta. Estas binacionales que aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores y también en la Cámara Baja habían aprobado que parte de esos fondos de gastos socioambientales pasen a ser destinados para el combate al COVID. Es decir, que los fondos sean destinados al Ministerio de Salud. El 10 de mayo, el Poder Ejecutivo había dado a conocer la reglamentación de esta ley de los denominados fondos sociales de la Finacional Yacireta que pasen a ayudar para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta reglamentación fue muy poco clara. No se habla realmente de cuál es el dinero que se dispone ni cuál será el mecanismo para redireccionar esos fondos. A propósito de eso, hemos conversado con el presidente de la Cámara Alta, el senador Salomón, quien decía que esta reglamentación les virtúa que echa por tierra todo el trabajo que se ha realizado aquí en el Congreso y pareciera que ambas binacionales todavía mantienen cerradas las puertas a la transparencia. Y se va a conversar con la bancada. Vamos a ver un poquito si hay alguna estrategia, alguna ponencia al respecto o una nueva presentación de un nuevo proyecto, podría ser también. Usted había solicitado un informe para conocer los detalles de gastos. ¿Esto no se ha presentado? ¿Cuánto se tiene disponible? ¿Cuánto se utilizó en este periodo? Lo que no se tiene es la respuesta. Entonces, vamos a... estamos siguiendo un poco la decisión de la Contraloría también, quien aparentemente va a recurrir a la justicia para que a través de algún amparo o alguna acción pueda abrir las puertas a las binacionales. Si va a quedar inutilizada la ley, ¿una resolución es lo que se impone? No sé, no sabemos cuál va a ser la reacción, ¿verdad? Pero nosotros pensamos citarle al Contralor acá para ver un poco la estrategia que tiene él con respecto a esa situación. Y bueno, se va a insistir un poco en la transparencia. Todavía no quiero dar una posición porque es una cuestión que se está conversando, dialogando dentro de cada bancada. ¿Se hace evidencia, una resistencia a la transparencia que existen las binacionales? Esa es la respuesta que tenemos nosotros. Lo más fácil era habilitarle a Contraloría y que se obtengan los datos que ha solicitado el Senado, ¿verdad? ¿En el ejecutivo no se puede hacer una negociación, conversación? Y vamos a ver un poco qué decir. Yo soy apenas una parte, un administrador de esto. Me debo a los compañeros. Vamos a... Evidentemente, o sea, yo creo que uno de los puntos prioritarios el lunes en reunión de bancada y líderes y mesa directiva va a ser... ¿Qué va a hacer el Senado ante esta negativa? ¿Usted cree que incrementa la sospecha de que ese dinero se usó en cualquier cosa menos para el fin que para el que fueron creados? No, no quiero opinar. Lo que sí, evidentemente, la respuesta es negativa ante el pedido de transparencia que ha hecho el Senado en un proyecto de ley. Al parecer Nicanor es el dueño supremo de la vida nacional. Ni siquiera da respuestas, se resiste... No quiero opinar del señor Nicanor. Lo que nosotros tenemos es la... Tenemos que administrar esta realidad. Por eso es que vamos a conversar también. Es probable que el Contralor sea llamado el día lunes a las 10 de la mañana para ver un poco qué estrategia él tiene y si vamos a acompañar o vamos a ver nosotros paralelamente el Senado si va a presentar un otro proyecto de ley o alguna otra acción que pueda abrir las puertas de las nacionales y transparentar. ¿El presidente de la República también es responsable de estas respuestas que dan los directores de las binacionales? No quiero opinar sobre eso, señora. Lo que sí sabemos es que en este momento hay una negativa de parte de los directores de las binacionales a transparentar esto y a responder a las consultas que el Senado en mayoría había solicitado. ¿Cómo se califica la reglamentación, entonces? ¿Cómo se califica la reglamentación? Y la reglamentación es directamente echar por tierra todo lo que hicimos nosotros. Esa es la realidad. Bueno, Senador, respecto a la ley de emergencia sanitaria, ¿cuál es la decisión? ¿Cuándo se tratará eso? La nueva ley. Vamos a ver, hay gente que están queriendo tratarlo hoy mismo. Vamos a ver un poco la decisión de los compañeros y ojalá que se trate lo antes posible. ¿Sirve o no sirve la ley? Puede ser. ¿Sirve o no sirve el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿El nuevo proyecto de emergencia sanitaria? Hay algunos aspectos que son importantes, se decía luego en la reunión. Hay cuestiones positivas y hay cuestiones que modificar también. ¿O sea, no se rechaza de plano, entonces? No, no quiero opinar porque lo que hicimos fue nosotros escucharle a los representantes del Ejecutivo y a partir de ahí cada uno llevar a sus bancadas para analizarlos. Creo que vamos a tener probablemente respuesta hoy o el lunes. Hay gente que ya ha manifestado su rechazo directo. Sin embargo, debemos escuchar a las otras bancadas. ¿Es la posibilidad de que hoy se trata eso? Puede ser, si los compañeros solicitan, ¿por qué no? Gracias. Es lo que decía el presidente del Senado, Oscar Salomón, respecto a los gastos sociales de Itaipú y Yacileta. Y ojo, porque esta misma Cámara, la Cámara de Senadores, había solicitado a la Contraloría General de la República que en el plazo de dos meses, 60 días, elaboren un informe sobre los gastos que se tienen justamente en este ruro, el tema de los gastos sociales, gastos socioambientales. Y ahí hay una cuestión, que tanto Itaipú como Yacileta aparentemente se negarían a brindar esa información. En el caso de Yacileta, por ejemplo, solicitaron una prórroga y dijeron que van a consultar, además de las autoridades paraguayas, también con las autoridades del lado argentino. El caso de Itaipú todavía no se ha pronunciado, no pidieron prórroga, pero también habían adelantado que van a informar, además de las autoridades paraguayas, también a las autoridades del lado brasileño. La particularidad y lo específico que decía el Contralor General de la República, Camilo Benítez, es que la auditoría comprenderá solamente los gastos sociales del lado paraguayo. Y lo que se pretende con esto saber es cuál es el recurso, cuál es la cantidad de dinero que se tiene realmente en ese concepto, en qué se está usando, cuánto dinero es lo que se está usando, porque es solo Alex y nada más para hacer el ejercicio así rápido, ¿verdad? Según lo que aquí se comentaba, a nivel legislativo, es que unos 150 millones de dólares aproximadamente al año había en este concepto de gastos sociales. Sin embargo, en una conferencia de prensa habían dicho que 30 millones de dólares aproximadamente es lo que se dispondría para poder ayudar a salud. Entonces habla de un margen de muy por debajo de la mitad incluso de lo que ayudarían las binacionales, creo que el caso de Yacineta es el que hablaba de 30 millones de dólares, que ayudaría para la salud cuando la intención era que todos esos gastos se destinen a la cartera sanitaria para poder hacer frente a las necesidades en medio de esta pandemia. Hablan solo ya de un remanente, de esos 150 quedan 30 y esos son los destinados a salud. ¿Qué se hizo o en qué se invirtió los...? 220 restantes. Porque habían hasta clubes deportivos, así que recibían plata de los fondos sociales de Itaipú, gente que inclusive no se justificaba mucho ese tipo de transferencias, o sea, asociaciones, por lo general, Mariano, cuando se publicaba una lista, pero del año 2019. Sí, y lo que se busca saber es qué ha pasado de un tiempo a esta parte, es decir, mirar dos o tres años atrás, ¿verdad?, con toda esa gestión y el dinero, para tener un aproximado, un promedio de cuál es el presupuesto o el monto de dinero que se tiene en ese concepto para saber también cuánto se destinará a salud. Porque además hay también, de hecho, programas como el tema de las becas, por ejemplo, becas Carlos Antonio López que habían explicado, también se cubren por parte de la Itaipú con el dinero que se tiene en el concepto de gastos sociales. Entonces, habrá algunas excepciones, algunos gastos justificados, podemos decir, y otros que directamente obedecerían a prebendas políticas, según lo que denuncian legisladores, tanto diputados como senadores. Habrá que ver. Hay un informe, hay un pedido. Las binacionales todavía aparentemente están rechazando o cerrando las puertas, como decía, para que ingrese este equipo auditor, para conocer finalmente cuánta plata lo que hay, cuánto lo que se puede usar y de qué manera se le puede ayudar a salud en medio de esta crisis, compañeros. Mariano, completo. Muchísimas gracias. Estamos atentos a todas las actividades legislativas. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. Seguimos trabajando intensamente en vivo y en directo desde diferentes puntos, esta vez con Fernanda Chamorro, novedades. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo también para los televidentes. Exactamente. Se está realizando un procedimiento en la ciudad de Isaac relacionada al caso Dayana Espinosa. Mucha atención porque toda una comisiva fiscal policial, tanto del Departamento de Domicidios como también de otros departamentos especializados de ambas instituciones, están verificando ahora mismo una propiedad ubicada sobre la ruta municipal de Cigarrilla, ya a la altura de la ciudad de Isaac, en donde finalmente llegaron mediante trabajos técnicos, pericias técnicas, porque según ya me ha comentado uno de los agentes fiscales que está a cargo de este allanamiento, ellos están realizando en este caso este procedimiento porque la señal del teléfono celular de Joel Amarilla se indica que él estuvo en esta zona en la noche en la que desaparecía la joven Dayana Espinosa en el mes de septiembre del año pasado. La antena, las señales también que emitía el teléfono celular de Joel es lo que pudieron y permitieron identificar que esta zona sería la aproximada en donde Joel Amarilla estuvo en esos días de la desaparición de la joven Dayana de quien nada se sabe. A través de estas pericias técnicas entonces es que toda esta comitiva está verificando un terreno con una fábrica, una especie de cinglado por lo que estamos observando y ustedes también tienen nuestras imágenes, están principalmente verificando en los alrededores, están cavando algunos lugares, como ya lo estuvimos observando en otros videos y a partir de ahí es que están realizando toda la verificación de la parte de enfrente, del costado de la propiedad y también de la parte posterior en donde se encuentran ahora mismo buscando algún rastro del por qué finalmente Joel Amarilla estuvo en esta zona. Porque hay que decir, si bien es cierto, está a un costado de la ruta mariscal de Cigarribia que es de igual manera un terreno bastante amplio con una zona un poco destampada también en los alrededores y este lugar se encuentra apenas unos 600, 700 metros de donde desaparecía Dayana y que era finalmente en el inclinato en donde ella vivía. Procedimiento que está en curso a esta hora, compañeros. Bueno, la verdad que qué decir, no tener hasta el momento los datos concretos de dónde se encuentra Dayana. Una angustia para toda la familia, para todos sus allegados. Y bueno, nosotros que seguimos el caso desde el día uno, de estar siempre pendientes de las novedades. Esperemos que hoy se pueda avanzar mucho más, Fernanda. Exactamente, vamos a estar atentos ya a más detalles que nos pueda brindar el fiscal Joel Fasal, que es uno de los investigadores que está acá. Gracias, gracias, Fer. Hasta luego. Por suerte también tenemos buenos consejos y es por eso que ya tomamos la señal de Emi Baez, que está desde Tupi. Emi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sol. Un saludo cordial a Alexis y a todos los televidentes. Y hay que premiar a mamá. Estamos en la semana de las mamis y aquí estamos en Tupi porque queremos contarles cosas lindas. Ya me encuentro con Romy y con Guada que nos van a comentar acerca de estas novedades fabulosas, los premios, los regalos para mamá. ¿Qué tal, Romy? Hola, Emi. Buen día. Un placer no tenerlos aquí en nuestro show. Romy, ya la segunda semana. La primera semana que tenemos dos veces y realmente hoy tenemos una increíble sorpresa y queremos comentarle que Electrolux va a estar premiando todas las compras que estén realizando a todos nuestros clientes de Tupi. Es una campaña especial de Electrolux que ya arrancó este 1 de mayo y se extiende al 15 de julio de este año y con la compra de cada producto Electrolux aquí en tu pie electrodoméstico generas cupones y de forma automática participas para ganarte increíbles premios. Emi, que te quiero comentar. Son seis lavarropas. Son seis lavarropas. Seis también lavas secas ropas. Permiso, Romy. Y te quiero mostrar este nuevo producto de Electrolux que es un lavas secas ropas de 8 kilos que con la compra de este lavas secas ropas te llevas automáticamente de regalo esta aspiradora. Así que si quieren mimarle también a mamá. No hablas en serio, no hablas en serio, Romy. Así mismo, Emi. Así que si quieren mimarle a mamá en este subida porque ya falta poquito para el Día de la Madre pueden aprovechar y regalarle productos de la marca Electrolux que son productos de Suecia. Vienen de una procedencia sueca y son de primera calidad y durabilidad. Es decir que esto es una inversión realmente lo que van a estar realizando en su casa con la compra de cada lavas secas ropas con cada lavarropas, con cada heladera, cocina que van a estar regalando van a tener durabilidad en sus hogares y que por muchísimos tiempos les va a estar aguantando ese electrodoméstico. Las cosas lindas de Electrolux me encantan estas cocinas con hornos para hacer la sopa, la chipa y aparte de todo con una promoción especial. Así mismo, Emi. Así como estamos viendo ahora mismo en pantalla esta es una cocina de 5 hornallas de la marca Electrolux y cuenta con doble horno también. Ahí como estamos viendo como tú viste a abrir el primer horno. Doble horno. Doble horno. Sí, para el asado. Así mismo. Es decir que son una familia súper numerosa. Esta es la cocina perfecta para la casa porque pueden cocinar ahí su chipaguazú, su sopa, el asado, el chorizo. Todo, todo. Todo pueden estar cocinando y lo importante es que puedes cocinar por ejemplo abajo tu asado, arriba tu chorizo ya puedes estar cocinando y es como pueden ver con un diseño único, elegante y bien moderno y sofisticado que realmente va a realzar la cocina en tu casa. No, si me regalas esta mamá te quedas con ella, estoy totalmente ya compensado, ¿verdad? Qué lindo regalo realmente y todo este sector es de electrodomésticos, de electrolux y vemos realmente la calidad súper buena, muy lindos los productos, pero aparte de eso hay muchas cosas más. Así mismo, Emi, como están mirando. Igual, aunque no las señoras también quieren esta cocina, sino también las personas jóvenes que se quieren independizar, por ejemplo, quieren vivir en su departamentito propio, están pensando también equipar. Acá en Tupi van a estar encontrando también todos los productos que estén necesitando para equipar su casa y qué mejor que no sea con la marca Electrolux, así como comenté, porque son marcas de primera calidad. Como Tupi también está mostrando las cocinas Anafe, que para aquellas personas que no conocen algunos beneficios de la cocina Anafe es que te da primeramente un diseño único, ahorras espacio en tu casa, porque sabemos que estas cocinas tradicionales tienen que tener un espacio bien preparado y reservado para poner ahí tu electrodoméstico, pero estas cocinas Anafe ocupan menos espacios, también nos ayudan a evitar quemaduras, por ejemplo, es más seguro y por supuesto, te da un toque de elegancia tu cocina, ya como se dice la era moderna, así que también Electrolux cuenta también con hornos empotrables como tenemos ahí, para que ustedes también puedan calentar ahí su sopita, que puedan calentar su comida y preparar las recetas que más le gustan. Me encanta, porque a mamá le encanta también y somos mamás, entonces cuando vemos esto ya nos vemos casi agradecidísimas a Romy y a Guada por contarnos los beneficios y estas promociones están lindas para los hijos también, ¿verdad Guada? Así mismo como estás diciendo, Emi, tenemos un showroom cargadísimo de tres pisos llenos de producto para que vengas y elijas el mejor regalo para mamá. Te esperamos sobre Avenida Boyán y Esquina, Músicos del Chaco, extendimos nuestra franja horaria, estamos hasta las 20 horas, desde 7 y media de la mañana hasta mañana viernes 14 de mayo y el día sábado para vos que estás ahí expectante, estamos de 7 y media hasta las 12 horas, te esperamos igual, no te demores, no tardes, porque se van rápido los regalos para mamá. Realmente vemos, y a mí me encanta, si es que yo pudiera, ya le llevo, pero llevo mi regalo, ¿verdad? Los hijos, también mamá puede venir a elegir ese regalo que tanto a ella les gusta, le gusta, ¿verdad? Pueden venir mamá, puede venir papá, puede acompañar el hijo, pueden venir abuelas, tías, vengan y conozcan nuestros tres pisos que les esperan cargadísimos de productos hermosos para mamá, para tía, para abuela, para todas. Ay, estas secas ropas, lavarropas, son súper prácticas, ahora que hace frío para que mamá descanse, ¿verdad? Para que haga de todo un poco. Así mismo, para que ella descanse lo máximo posible y pueda tener la ropa súper limpia, ordenada y se quita. No, qué lindo, realmente, esta promoción hasta cuándo tenemos, Romy, la oportunidad. Te cuento, Miquel, con todas las compras, como ya estaba indicando, que con la marca Electrolux que compren, todas las compras que ya ingresaron desde el 1 de mayo de este año y va la campaña hasta el 15 de julio, es decir, por cada 500 mil generas un cupón. Si, por ejemplo, compras un lavarropas que sale 2 millones de guanillas, entonces generas 4 cupones para participar de increíbles premios que son, te cuento, son 10 lavarropas de 6 kilogramos, 10 secarropas y 2 heladeras, así que uno de esos productos, tenemos 22 productos que vamos a estar sorteando el 15 de julio, así que uno de aquellos productos puede ser, Tilly, puede ser flamante ganador con esta espectacular campaña que Electrolux te premia. Me encanta, cuando me cuentan lo de Electrolux, bueno, venimos a este sector y digo yo, es que qué es lo que le gusta a mamá, ¿verdad? Y estamos en medio de tantas cosas lindas, ¿verdad? Esta promoción va hasta, ya nos comentaba Romy, ¿verdad? ¿Pueden venir el sábado hasta qué hora? El día sábado, 15 de mayo, el Día de la Madre, vamos a estar de 7 y media de la mañana a 12 horas para que vengas, elijas tu regalo, pero no seas última hora, vení, apurate, estamos hoy y mañana hasta las 20 horas al salir de la OFI, corriendo, vení comprar ese regalo para mamá, o ya el día sábado igual te esperamos hasta el mediodía. ¡Qué linda esta heladera, por Dios, qué belleza! Y como ya lo decía Romy, igual lo decían ustedes, qué elegancia le da a la cocina. Así mismo, así que pueden acercarse a nuestro showroom, hoy estamos con el aire extendido hasta las 20 horas, mañana viernes también de 7 y media hasta las 20 horas para que puedan venir. Mira, estamos ahora mismo en el primer piso de nuestro showroom que contamos con una gran variedad de electrodomésticos, acá tenemos toda la marca Electroluz, como está mostrando tu pisito para todos los gustos, si quieren una heladera pequeña, si quieren una... si también congeladores tenemos para conservar y refrigerar todos nuestros alimentos, porque ahora sabemos que vamos a estar de fiesta este fin de semana con la mamá, así que le esperamos aquí en nuestro showroom. También pueden ingresar a www.tupi.com.p y llegan las 24 horas, ponen nada más en el buscador Electroluz y le van a estar enseñando toditas, toditas los productos de la marca Electroluz. También pueden escribir a nuestra línea oficial del WhatsApp, que es el más 59521-5699-1000, escribirle a su vendedor habitual o por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar lanzando todas las promociones, todos los banners, todas las campañas de Electroluz que vamos a estar teniendo y por supuesto porque con la compra de algunos obsequios de Electroluz también tenés obsequios de regalo, perdón, con cada producto un obsequio de regalo y si quieres... Sí, te muestro en el segundo bloque vamos a estar mostrando todos los obsequios, todos los productos que llegan con obsequio para mimar a nuestra mamá, verás, si quieren ya adelantarse, vengan, les esperamos hoy jueves hasta las 20 horas, mañana también les esperamos, así que si quieren que se les envíe el producto, hagan hoy mismo ya su pedido consumidor habitual, tenemos muchísimos canales habilitados porque la mamá no se tiene que quedar sin regalo este sábado. No, me encanta elegir uno de estos congeladores porque no tenemos tiempo más ahora, entonces compramos de todo, guardamos el congelador, se guarda súper bien ahí, lo tenemos bien conservado y aparte con esta promoción especial otra vez Guada nos vamos a entrar a un boludo. Así mismo, hay que aprovechar, venir, disfrutar de estos tres pisos cargadísimos de producto como ya lo dijo Romy, estamos sobre Músicos del Chaco, perdón, sobre Avenida Guayán y Músicos del Chaco, extendimos nuestro horario para vos que salís de la OFI, para vos que estás ocupado todo el día o querés traerle a la reina de la casa, vení, elegí el mejor regalo para mamá porque mamá, feliz con regalos de tu pi. Por supuesto, estás muy feliz y tu pi está regalando prácticamente todo. El horario, me reiteras para que hoy, si es que mamá está viendo ya, yo quiero ir a elegir ese electrodoméstico, esa ladera, me encantó, puedo ir hasta ¿qué hora viene? Hoy hasta las 20 horas le esperamos acá tomando todas las medidas sanitarias, también pueden pasar a retirar su producto en nuestra exclusiva zona pica, vamos a estar habilitando también en el mismo horario de nuestro showroom, hoy mañana también hasta las 20 horas y el día sábado de 7 y media hasta las 12 horas, así que hagan ya mismo su pedido de la marca Electroluz, vengan, aprovechen esta súper promoción porque pueden ser como le indiqué uno de los ganadores que tenemos 22 premios que vamos a estar sorteando y quién sabe, cualquier persona que nos está mirando ahora mismo puede ser el afortunado ganador que vamos a conocer en el mes de julio, así que reiteramos que con la compra de cada producto Electroluz generan cupones electrónicos de forma automática, por cada 500 mil se van acumulando los cupones y participan de increíbles sorteos, 10 lavarropas, 10 secarropas y dos heladeras para equipar tu casa, así que vamos a conocer 22 ganadores el 15 de julio de este año, M. Qué linda promoción, realmente fascinada, yo como mamá y me imagino que mamá en casa también está de esa forma, vamos a seguir recorriendo luego, viendo más productos porque vemos acá congeladores, ya vimos los secarropas, lavarropas, tenemos los hornos también, súper lindos todos y con guada y con el indio tupi también obviamente que hay que recordar que la mamá es la homenajeada, la agasajada, pero las mamás, dicen algunos, solamente los de Asunción, no, las mamás de todo el país pueden acceder a esta promoción. Así mismo, así que señora mamá, señora reina de la casa, si ahora mismo estás viendo C9N, pedile ya a tu hija ahí en Cali, ya mira, ahí en tupi está mi regalo, así que vení con tu hijo acá, mostrale qué producto querés, qué quede de regalo porque hoy en día la mamá tiene que saber, yo quiero este mi hijo, entonces tiene que hacer el pedido ya mismo, así que vengan aquí en tupi, nuestro show, Ronsa Avenida Boya, en esquina Músicos del Chaco, hoy estamos hasta las 20 horas, vení y recorré, toma un cafecito, toma un juguito y luego tenés también tres pisos increíbles, vení y recorré nuestro showroom, tenemos asesores capacitados que están listos para asesorarte y brindarte la mejor atención y lo mejor de todo es que todos estos productos de Neutraluz puedes comprar al contado y en cuotas y si ya son clientes de tupi, su primera cuota la estarían abonando recién en el mes de junio, con todos los medios de pago incluso porque tenemos muchísimos medios de pago así mismo pueden pagar pueden pagar el efectivo pueden pagar con su tarjeta de débito con su tarjeta de crédito con transferencia bancaria así que una infinidad de posibilidades para que puedan acceder a estos productos premium de primera calidad y durabilidad por sobre todo porque todas las personas queremos comprar un producto que no va a aguantar por muchos años así que Electroluz te brinda esa seguridad y esa garantía con el respaldo dale Chacome porque Chacome representa la marca Electroluz me quedé fascinada encantada realmente con Electroluz y las mamis que están viendo así que aprovechemos esta súper promoción gracias Wada gracias India Tupi y a la querida Romy también vamos a seguir recorriendo luego compañeros para contarles más promociones a las mamis y por supuesto las homenajeadas de esta semana genial muchísimas gracias volvemos contigo más adelante hasta luego volvemos a la cámara de senadores con Mariano López Mariano sí muchas gracias Alexis en este momento los diferentes senadores están en el capítulo de homenajes y acaban de rendir un homenaje a los más de 60 enfermeros enfermeras que han caído en esta batalla contra el COVID-19 en estos momentos también la senadora Hermelina Alvarenga está haciendo uso de palabras haciendo un poco de referencia al día de la madre y en la parte del homenaje a los enfermeros si ven ustedes el video que justamente se estuvo que estamos compartiendo con ustedes es ese mismo video que estuvieron proyectando aquí y donde se ve el rostro de los diferentes enfermeros y enfermeras repito que han caído en medio de esta batalla contra el COVID-19 ya posteriormente ingresarán al orden del día habrá que ver si es que en el momento de sobre tablas plantean o no el tratamiento dar la entrada al proyecto de ley de emergencia del poder ejecutivo que lo había adelantado el presidente Óscar Salomón que se puede tratar si es que los senadores si uno de los senadores pide que se trate se estaría tratando ahora habla el senador Carlos Filizó vamos a escuchar brevemente si les parece lo que está señalando respecto al homenaje justamente a los profesionales de salud que se brinda en esta sesión de la Cámara de Senadores realmente es muy muy fuerte es fuerte el mensaje que llega que da y que se basa en la realidad no es nada que inventó en nuestra lamentable triste realidad la que vivimos en nuestro país en esta grave crisis económica social y sanitaria en este caso sanitaria terrible yo también quiero decir unas palabras por supuesto que así como lo hizo deciré porque me siento la obligación ustedes saben que aquí estamos varios médicos médicas personales de la salud somos al igual que las enfermeras y los enfermeros y otros y otras que son también personales de blanco personales de la salud entonces tenemos una trayectoria de muchos años incluso quería algunos nombres hace muchos muchos años pero me voy a guardar porque tampoco quiero olvidarme de alguna gente que hace tantos años luchó luchó incluso en épocas también difíciles no como no una pandemia pero sí en dictadura y ya oye muchas de esas personas esas enfermeras me refiero a enfermeras ya han fallecido ya no están entre nosotros yo quiero recordar que ayer fue el día de la enfermera o el día de la enfermería como también el día internacional de la enfermería o el día de la enfermera enfermeros en todo caso también hay que incluir porque hoy día más más cantidad antes había menos pero hay enfermeras y hay también enfermeros hoy 12 o sea ayer el día 12 de mayo era el día de la enfermera enfermeros y nosotros queremos rendir también un homenaje a los a los y las profesionales que cumplen una tarea fundamental en la salud ¿verdad? más aún en esta pandemia por el COVID-19 más aún siempre siempre han cumplido una tarea fundamental pero en la salud pero hoy con esta pandemia más más con mucho más mucho más costo que incluso incluye la vida de las enfermeras y enfermeros enfermeras y enfermeros atraviesan también esto hay que destacar es grave también atraviesan pésimas condiciones de trabajo muy malas condiciones de trabajo no están vacunadas o vacunados contra el COVID-19 en muchos casos no tienen medicamentos no tienen insumos para atender en hospitales ni suficientes equipos de protección contra el virus contra el COVID y como ya se dijo hay 60 60 enfermeras que entre enfermeras y enfermeros que fallecieron a causa del COVID-19 realmente lamentable porque eso se pudo haber evitado se pudo haber evitado en muchos casos tal vez no en todos pero si en muchos casos por esto e incluso y por otros motivos se encuentran ahí movilización del sector de enfermería ustedes vieron que esta semana se movilizaron y están exigiendo algunas cosas algunas cuestiones que tienen su legítimo bien es parte como les decía del homenaje que están realizando los senadores aquí a los enfermeros caídos en medio de esta batalla la lucha contra la pandemia la lucha contra el coronavirus más de 60 profesionales de la enfermería que han caído y mencionaba también aquí de hecho el doctor Carlos Felizolo la situación también de todos los otros profesionales que conforman el equipo que está atendiendo esos casos tan graves y esos casos que requieren especial atención compañeros es uno de los aspectos que se destacan en este momento de homenajes aquí en la Cámara Alta merecido homenaje hacemos llegar también nuestros sentidos pésames a todos los familiares del personal de blanco que lastimosamente no lograron ganar esta batalla pero por supuesto los recordamos y los homenajeamos también estamos atentos a más novedades desde el Congreso Mariano hasta luego hasta luego vamos nuevamente hasta la ciudad de Eusebio Ayala con Judith con Lex hay más detalles de este hecho que se producía más temprano Judith si Alexis muchas gracias estamos en la zona donde se produjo este allanamiento cerca de las 5 de la mañana donde se logra la prevención de Rolando Andrés Rodríguez Ayala de 18 años quien estaba siendo buscado por un hecho de homicidio ocurrido el 25 de octubre del año pasado en la ciudad de Cahuasú luego de cometer el crimen según las informaciones que manejaban los investigadores él habría venido a fugarse hacia esta zona específicamente en esta vivienda donde está enfocando ahora nuestro compañero Lorenzo Galeano que pertenece a un hombre de 55 años aproximadamente quien vive con sus hijos ellos son albañiles y aparentemente recibieron a este joven porque el mismo mencionó que no tenía donde ir que se habría peleado con su novia que vivía en la zona de Cahuasú y entonces ellos le refugiaron aquí en la casa con la intención de ayudarle acá estamos en compañía de Antonio Bogado él es el hijo del dueño de casa y que nos va a hablar un poco sobre esta situación Antonio ¿a qué hora pues llegó la policía? y llegó hacia eso de las 5 y media ¿ustedes no sabían a quién le tenían en su casa? no, no, no ni idea no ¿puedes mostrarnos un poco dónde estaban ustedes tus piezas cómo nos estaban contando? sí, sí ¿cómo fue? ¿la primera vez que le tocó ir a usted? sí, la primera vez porque una cosa impresionante lo que nos pasó antes y no sé me quedé sin palabras ¿vos compartías tu habitación con Rolando? eh, sí porque sé que hay dos mil con nosotros y eso y no sé lo que hizo él hacia Jack y por eso o sea que ni vos ni tu hermano ni tu papá no sabían que él estaba siendo buscado por un caso de homicidio en Caguazú no ¿cómo fue? ¿dónde estaba durmiendo? yo estaba durmiendo acá acá y cuando me levanté vinieron los mitigadores y nos sacaron de afuera ¿abrieron la puerta? abrieron la puerta ¿apatadas? no, tranquilamente mi hermano nos sacó la puerta y ellos estaban ahí todos no, y salimos y él no salió ¿dónde estaba durmiendo Rolando? acá ¿en el suelo? en el suelo pero con un colchón sí o sea que usted le tenían en sus pies en su avicadio ¿hace cuánto tiempo le estaba viviendo con usted? y el año pasado antes que la navidad llegue de 2020 sí ¿y qué pasó hoy cuando llegó la policía él agarró un arma? un arma agarró y se hizo tirado así por el cuello ¿se efectuó un disparo? sí, un disparo ¿ustedes sabían que él estaba armado siempre? no, no, no sabía ¿de dónde sacó su arma? de, no sé de dos bolsones ¿y a usted le sorprendió ese momento? me sorprendió sí porque él no sé no sabía qué hacer y eso no me lo que en dos ocasiones él disparó pero una no percutió uno percutió y el otro ya se fue por el cuello ¿ustedes querían ayudarle a él? ¿cómo usted le conocieron a Rolando? y vino un día acá en casa y nos dijo que tenía problemas allá y quería estar así ¿pero no dijo qué problemas no dijo nada de eso yo no sabía luego yo no tengo la tiempo y trabajo todo el día vengo acá en casa acá para dormir nomás y después me voy a trabajar ¿ustedes quisieron aclarar que nada tiene que ver con él? no, no, no ¿sabían lo que él? no, no, no no sé ¿y ahora que ustedes saben cómo se sienten de haber recibido a una persona así en su casa? y muy sorprendido muy ¿dormían con un presunto homicida? y ya sí sin palabras no sé qué decir porque me sorprendió ¿cómo se llama tu papá? Antonio se llama don Antonio ¿y su apellido? ¿su edad? su edad tiene 55 años gracias dale bueno ahí está don Antonio es 55 años que estaba aquí en la casa Alexis Sol cuando llegamos pero ¿qué pasó? tuvo que ser asistido urgentemente le llevaron acá a los vecinos hasta el hospital distrital porque se sintió mal le subió toda su presión como consecuencia del allanamiento que le sorprendió a él y a sus hijos esta mañana todos ellos son albañiles porque venían en la búsqueda de este joven de 18 años indicado este hecho de homicidio que ellos según mencionan no sabían no tenían conocimiento que él habría asesinado a un joven en Caguazú porque aquí él vino a decir que más bien estaba buscando trabajo que tuvo problemas con su novia y ellos lo recibieron de esa manera para ayudarlo y casi un año ya prácticamente estaban viviendo con él cuando se dio esta situación en horas de la madrugada impactante ¿no? me imagino que bueno lo escuchamos más que sorprendido a este muchacho que dice bueno nos hubiéramos imaginado que ese problema que en ningún momento mencionó se trataba nada más y nada menos que un supuesto homicidio sí de película lo que nos pasó hoy dijo Antonio ¿verdad que sí? sí en la tele nomás solía ver allanamiento en la película como película pasó hoy no te vas a olvidar no no voy a olvidar bueno no puedes recibirle más cualquiera ahora en tu casa ahora ya así nomás hay confianza no hay más confianza en nadie gracias Antonio dale él se ría ahora pero hace rato el susto fue tremendo imagínate vos a las 5 de la mañana sol que venga a patear tus puertas allanamiento allanamiento claro porque encima ellos hicieron este acto como un como un gesto de bondad de intentar ayudar a alguien que necesitaba y bueno esta fue la la sorpresa vamos a ver cómo avanza todo este caso Judith contigo dale por cierto este joven de 18 años es que ese auto efectuó un disparo a la altura del cuello está hospitalizado actualmente tiene que ser sometido a una cirugía pero está fuera de peligro gracias Judith estamos siguiendo muy de cerca la investigación de este caso la detención o en este caso él quiso evitar la detención realizándose un disparo gracias gracias hasta luego bueno hoy hay una bendición aérea se recuerda virgen de fátima una de sus apariciones la realizaba en portugal y a partir de ese momento también sienta advocaciones hacia los niños exactamente y a esta hora se está realizando justamente este vuelo que se está siendo transmitido por el arzobispado de asunción a través de su cuenta de facebook observen esto se está desarrollando en este momento esta procesión aérea de la virgen de fátima y se va a sobrevolar asunción y gran asunción con la imagen y ahí justamente veíamos ese momento y en este momento se está desarrollando esto tomamos la señal de la cuenta de facebook momento en el cual el monseñor el mundo valenzuela es a quien vemos en imágenes realizando la bendición y si mal no estoy viendo sobrevolando la parte de lo que serían los bañados a esta hora de la mañana reiteramos esto se desarrolla a esta hora en el día de la virgen de fátima de la virgen 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 de fátima de la virgen de la virgen en la, hacia la costalera sur posteriormente la ciudad de Lamparé pasamos luego por Villa Elisa de Villa Elisa vamos a la zona de San Lorenzo luego Fernando de la Mora Fernando de la Mora y nuevamente regresando al lugar que ahora estamos iniciando esta procesión aérea una imagen de la Virgen de Pátio pedimos a la Virgen su bendición y su protección sobre cada uno de nosotros sobre nuestra familia pedimos su bendición sobre todo hacia nuestros hermanos enfermos especialmente los culpacados de coronavirus bueno mañana fresca de jueves enseguida seguimos hablando de muchas noticias que se van desarrollando a esta hora pero nosotros hablamos ahora de otra bendición y es la de tener a nuestras madres mujeres que se merecen lo mejor de nosotros totalmente darles un detalle hacerles un mimo en esta fecha especial Emi nos va a dar ideas Emi volvemos contigo gracias Sol gracias Alexis y vamos a seguir contándoles acerca de los regalitos para mamá que promoción fabulosa esta de Electrolux que ya nos cuenta aquí la querida Romy porque seguimos recorriendo seguimos encontrándonos con premios hermosos para mamá lavarropa que incluso tiene una plancha de regalo nos lo decía Romy así mismo Emi para continuar con la promo Electrolux porque esta es una promo única en el cual cualquier cliente puede ganar es decir a veces pensamos que no nunca salgo ganador de nada pero hoy en día puede ser el flamante ganador de uno de los 22 productos Electrolux que vamos a estar sorteando 10 lavarropas de 6 kilos 10 secarropas de 6 kilos también y 2 heladeras de 400 litros así que son productos increíbles de primera calidad de primera durabilidad por sobre todo y te quiero mostrar ahora mismo esta lavarropa Electrolux que tu pisito ya está mostrando como se puede ver en imagen es gigantesco es ideal para aquellas familias numerosas por ejemplo que quieres lavar todo de una vez tus prendas todo de una vez tu ropa entonces esta lavarropa es ideal para aquellas personas y para aquellas familias súper numerosas porque no es una simple lavarropa como ustedes están viendo acá acá pueden lavar sus edredones por ejemplo también pueden lavar sus zapatos inclusive en este lavarropas Electrolux de 22 kilos y lo mejor de todo que acá con tu pis puedes comprar al contado y en cómodas cubotas es decir hasta 15 cubotas puedes comprar y con la compra de este lavarropas Electrolux te llevas una plancha de regalo automáticamente vos haces tu pedido con cualquiera de nuestros canales ya sea con tu vendedor a través de nuestro sitio web que es www.tupi.com.py o en nuestras redes sociales en el Facebook en el Instagram y este lavarropas se te va a llevar en tu casa con una plancha de regalo y lo mejor de todo es que para aquellas personas que nos están viendo desde el interior del país también pueden acceder a todas estas promociones solamente tienen que escribir a su vendedor o ahora mismo nos pueden llamar también a nuestro call center que es el 5699000 tenemos entonces un equipo digital y asesores capacitados que están ahí listos para atender tu llamada para hacer tu pedido y por supuesto te lo enviamos hasta la puerta de tu casa que genial realmente eso es la señora que dice ay no puedo porque estoy lejos no tiene la posibilidad con tu vico en Electrolux de tener en la puerta de su casa estos productos fabulosos Wada comentanos más acerca de esta promoción porque la gente puede venir a observar a palpar a tocar estos productos y llevárselo por supuesto a su casa así mismo tenemos asesores que están capacitados para recibirte aquí en nuestro showroom sobre Avenida Boyani esquina Músicos del Chaco como ya había mencionado anteriormente extendimos nuestro horario estamos hoy jueves 13 de mayo de 7.30 a 20 horas y mañana viernes 14 de 7.30 a 20 horas también el día sábado también tenemos un horario para que vengas y elijas el mejor regalo para mamá de 7.30 a 12 horas vení mirá disfrutá de esta experiencia Electrolux que podés llevar increíbles premios que lindo realmente lavarropas secarropas este por ejemplo es un secarropas aparentemente es un lavarropa de 12 kilos de la marca Electrolux donde también cuenta con tambor de acero inoxidable es decir que esta lavarropa te va a durar allá por más de casi 10 años aproximadamente y también tenemos nuestra línea Inox porque sabemos que hay gente que es muy detallista y muy delicada por ejemplo en su casa quiere tener todo producto Inox también contamos con lavarropas de la marca Electrolux y de acero inoxidable así como está viendo ahora tu pisito con un diseño súper elegante como están viendo no ocupa mucho espacio ahí pueden medir más o menos por la estatura de tu pisito el que están mostrando ahora es de 14 kilogramos y como puedes estar fijando es de acero de material acero inoxidable con 6 programas de lavado y también tiene un programa de limpieza del tambor obviamente porque hay que hacerle mantenimiento también de lavarropas para que pueda durar masa para que puedan tener por más años su lavarropa así que con Electrolux tenés estos productos de primera calidad y en especial estos lavarropas para esta temporada de invierno que sabemos que nos abrigamos bastante nosotros los paraguayos somos muy friolentos así que cuando nos cuando nos bañamos y nos sacamos nuestra ropa tenemos muchísimas prendas que lavar así que pueden lavar todo de una vez sus ropas en este lavarropa Electrolux de acero inoxidable pueden solicitar ya mismo al contado o hasta 15 cuotas incluso si hay personas que ya quieren pasar a retirar su producto ahora mismo en el día que es ansioso pueden pasar a retirar dos horas después de nuestra exclusiva zona pick-up que se encuentra acá mismo en el predio mismo el estacionamiento de Tupí sobre la calle Profe Sergio Conrad y casi se vio Ayala dos horas después de haber realizado su compra pasan directamente es muy fácil muy sencillo como ya conocen el sistema porque ya está haciendo ya se está quedando en la memoria todos los paraguayos que la zona picada es una zona muy fácil y muy rápido retirar en el momento tu producto en la primera ventanilla te entregamos la factura en la segunda ventanilla ya abonás por tu producto y en la tercera ya retiras y lo mejor es que ni siquiera te vas a bajar de tu vehículo así mismo y si no puedes acercarte a nuestro showroom ahora mismo desde donde nos están viendo de la oficina o de la comodidad del hogar ahí con su celular nada más ingresen a www.tupi.com.py pongan el buscador Electrolux le vas a tirar toditos los productos Electrolux que estamos contando y pueden solicitar ahí la cuota más accesible porque cada uno sabemos nuestro presupuesto entonces queremos a veces comprar el contado queremos comprar en 6 cuotas en 10, en 15 entonces toda esa facilidad te da la página web sin moverte de tu hogar y aceptamos todos los medios de pago inclusive ahí mismo puedes abonar ya por tu producto y el producto te lo entregamos hasta la puerta de tu casa M es maravilloso realmente y las heladeras que nos decía también Romy que lindas son como para que mamá se sienta a gusto y Electrolux en este caso premiando a esa mamá que es fiel de repente a todos sus electrodomésticos quiero ese Electrolux va a decir así mismo son heladeras amplias de amplia capacidad tenemos increíbles premios de la mano de Electrolux como bien mencionaba Romy por cada compra de Electrolux que vos realices aquí en tu pie en el showroom o a través de cualquier plataforma o canal de compra estás generando un cupón a partir de 500.000 guaraníes sería la compra y generas un cupón te llevas increíbles premios como sería 10 lavarropas 10 secarropas y 2 heladeras increíbles vas a ser el super ganador o ganadora así que apurate ya para venir a comprar ingresar a la web o venir a retirar de nuestra exclusiva zona pick up muy bien realmente lindísima esta promoción porque todos tienen la chance de participar es que por cada compra de 500.000 ya se genera un cupón así mismo de mi como sabemos que los productos Electrolux son productos premios es decir que son productos que van a salir a partir de 2 millones de guaraníes es decir como indiqué si son productos cuesta 2 millones entonces generas 4 cupones automáticamente y así sucesivamente por cada compra los cupones son acumulables es decir mientras más productos Electrolux compres más oportunidades tenés de ganar uno de estos 22 premios porque son 22 premios en total lo que vamos a estar sorteando el 15 de julio de este año así que son 10 lavarropas de 6 kilogramos 10 secarropas también de 6 kilogramos y también 2 heladeras de 400 litros de primera calidad y por sobre todo de primera durabilidad así como está mostrando tu pisita ahora mismo que son todo el sector de heladeras Electrolux tenemos también heladera en color blanco en heladera color inox de todos los de todos los litrajes también para que puedan elegir todos nuestros clientes y cuenta con manijas empotrables así como tu pisito está agarrando ahora mismo para un diseño único y elegante que solamente Electrolux cuenta que es la manija es empotrable es ideal por ejemplo para que no te pinches el dedo cuando quieres abrir y sacar tus alimentos entonces todos estos beneficios y estos pequeños detalles van a tener con Electrolux detalles que marcan realmente la diferencia y por supuesto también tenemos el sector de congeladores porque hoy en día tener un congelador en nuestra casa es algo indispensable a veces nuestra heladera no puede aguantar y soportar toda nuestra comida que tenemos y más cuando tenemos fiestas tenemos ahora que se va a sacar el día de la madre este sábado entonces para guardar y refrigerar todos nuestros alimentos también cuenta Electrolux con su línea de congeladores de todos los litrajes también si quieren también para su negocio también pueden estar aprovechando esta súper promoción que Electrolux te premia con el respaldo total de la empresa Chacomer genial realmente todos los productos que tiene Electrolux me encantan porque la facilidad que te brinda y lo cómodo que son los lindos que son lo elegantes que son es realmente fabuloso tienen que aprovechar tienen que venir hoy pueden venir hasta el sábado así mismo como estás diciendo de mí ya recalcamos y volvemos a recalcar para vos habilitamos un horario súper 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 exclusivo especial para que vengas a elegir el regalo de mamá de 7.30 a 20 horas hoy y mañana hoy jueves 14 viernes perdón jueves 13 viernes 14 y el día sábado 15 de mayo el día de la reina de la casa de 7.30 a 12 horas pueden retirar sus productos rápidamente después de hacer la compra incluso ya pueden retirar si quieren llevar si son ansiosos como decía Romy si no quieren este de repente todavía quieren sorprender la mamá y que le llegue a la puerta de la casa también pueden hacerlo así mismo así que también te quiero mostrar un frigobar que tiene acá Electrolux que es súper práctico yo por ejemplo tengo este en mi habitación y es increíble para cargar por ejemplo tus bebidas para la oficina o incluso para tu casa también como estaba mostrando tu pisito es ideal para poner ahí a la noche cuando tenemos mucha sed entonces cargas ahí tu agua te levantas y listo te refrescas en un segundo es ideal para la casa también para la oficina es decir cuenta con una gran y amplia variedad de la marca Electrolux y todos estos productos con la compra de cualquier producto la marca Electrolux genera automáticamente cupones electrónicos para participar de increíbles premios que ya arrancó este 1 de mayo así que apúrense a todos nuestros clientes que mientras más productos compren más cupones están generando para conocer a los 22 ganadores el 22 de julio perdón el 15 de julio de este año así que le invitamos que puedan aprovechar esta que puedan aprovechar esta campaña que Electrolux denominó Electrolux te premia así que le invitamos a todos nuestros clientes hoy le esperamos hasta las 20 horas mañana viernes también de 7 y media hasta las 20 horas y el día sábado de 7 y media hasta las 12 del mediodía me encanta vamos rápidamente Hernán si es que no seguís con el lindecito quiero mostrarle el horno nuevamente a las mamis vamos vamos y de paso contanos porque son hornos realmente fabulosos esos que puedes tener en la cocina toda tu vida más allá creo que nos vamos así mismo también contamos con el sector gastronómico de la línea Electrolux que son las cocinas de acero inoxidable tenemos cocinas de 4 hornallas de 5 hornallas también tenemos las cocinas empotrables tenemos los hornos empotrables y también tenemos la campana que nos ayuda a mantener nuestro aire de la cocina bien limpia por ejemplo cuando fritamos algo que tenga mucha fritura entonces el olor ya despeja y hace un ambiente más saludable en nuestra cocina los hornos son fabulosos Romy y Guada me encantan porque nos facilitan la vida a las mamis puedes hacer una sopa una torta puedes preparar realmente una comida un manjar para toda la familia y la comodidad que te brinda lo lindo que son lo elegante que son es fabuloso así mismo son productos realmente como se dice los nuevos inventos de la era moderna porque hace años no teníamos una cocina que contaba con doble horno y hoy en día ya puede ser tuyo tener esta cocina que es una cocina de sueño una cocina increíble es con un diseño súper elegante a mi me encanta el diseño que tiene y lo mejor de todo es para aquellas personas que son así súper ansiosas que quieren cocinar todo a la vez entonces esta cocina es perfecta para aquellas personas para que puedan cocinar y preparar sus mejores recetas así que esta cocina es mi especial para vos para preparar todas tus recetas de la mano de Electrolux y tenemos de cuatro hornallas tenemos de cinco hornallas y todo esto puede ser tú y yo comprando al contado o en cuota hasta 15 cuotas y no se olviden a mi que lo más importante es que si ya son clientes de Tupi con su primera cuota lo pueden estar abonando recién en el mes de junio así que no hay peros no hay excusas para no aprovechar esta gran campaña que Electrolux premia a todos sus clientes fieles me encanta llegamos aquí nuevamente a esta promo que quiero que recalquen nuevamente chicas porque fabuloso realmente tener un premio tan elegante como este verdad con el secarropa si así mismo con la compra de este Lava Secarropa Electrolux de carga frontal te llevas automáticamente esta aspiradora de regalo que es indispensable para mantener ahora que se viene la humedad y el polvo que vamos a estar teniendo en nuestros hogares entonces es súper necesario y práctico tener también en nuestra casa así que si quieren mimarle también a mamá y le hace falta un Lava Secarropa porque sabemos también que hoy en día nuestros jóvenes que ya son adultos quieren todo rápido entonces también quieren ahorrar espacio y en el Lava Secarropa ahorras ese espacio porque ya te lava tu ropa y a la vez también después te seca vos sacas tu ropa de Lava Secarropa Electrolux y ya está listo como para guardar o usar ahí en el momento te va a salvar en cualquier situación Emi reiteramos nuevamente esto esta promoción sigue vigente la señora dice hasta cuando lo que voy a tener oportunidad de participar bueno participan todas tus compras realizadas a partir del 1 de mayo ya empezó ya hace dos semanitas y va hasta el 15 de julio así que aprovecha porque todas tus compras aparte de premiarte también traen regalos y así que aprovecha esta super promo que nos trae Electrolux muchísimas gracias a la querida Aguada también a Romy vamos a estar hablando más de más cositas ahora porque es importante que mamá elija su regalo ella está viendo está viendo ahí mami yo sé que está viendo entonces que elija el producto que más les guste que más le gusta a ella y a los chicos también así mismo así que querida mamá querida reina de la casa si ya estás mirando aprovecha y decile ya a tu hijo decile ya a tu marido hoy te esperamos hasta las 20 ahora sí que no hay excusa salir de la oficina y venir acá para tu pi porque te vamos a estar esperando con tu pisito aquí en nuestro showroom tomando todas las medidas sanitarias contamos con tres pisos y una gran exhibición de productos también tenemos va a estar habilitado nuestra zona pica si quieren retirar ya en el momento pueden hacer ahora mismo su pedido y pasan por ejemplo a retirar después de la oficina no hay ningún problema tienen que coordinar nada más todo con su vendedor contamos te cuento que todo nuestro salón ya está súper saturado porque toda la gente se está adelantando ya para venir a comprar el regalo de la mamá así que no dejen para última hora y acérquense ya a nuestro showroom contamos con unos asesores capacitados acá listos para atenderle también pueden llamar a nuestro call center pueden escribir a nuestra línea oficial del whatsapp que es el más 595-21-5699-1000 o por supuesto comprar las 24 horas en www.tupi.com.py Nuestro looks te premia qué linda promoción aprovechar y con todos los beneficios que siempre nos ofrece el amigo Tupi como siempre como siempre todo lo mejor las opciones increíbles inclusive para mamá vas a encontrarlas en Tupi muchas gracias y a mí será hasta el próximo contacto hasta luego bueno mañana fresca tenemos mucha la terminal de ómnibus en esta mañana fresca qué tal Alexis qué tal nuevamente Sol el saludo para la teleaudiencia así es y aumenta a medida que pasan las horas está aumentando la cantidad de pasajeros que llegan a la terminal de ómnibus de Asunción y precisamente estamos en compañía del jefe de operaciones José Ibarra y a medida que aumenta la cantidad de pasajeros también los controles se intensifican qué tal director cómo le va qué tal jefe de operaciones no me ascienda por favor Diego sí estamos trabajando estamos trabajando estamos intensificando los controles porque como así te comentaba fuera de micrófono ya hace más de un año estamos trabajando en este tema de contingencia por el tema de la pandemia y bueno en circunstancias como estas de un día muy especial como es el día de la madre y un feriado largo otra vez suponemos que se va a intensificar el movimiento de gente por la terminal de ómnibus y bueno estamos redoblando esfuerzos para controlar para exigirles ya no pedirles exigirles a la gente que va a pasar por esta terminal las medidas necesarias como para intentar mitigar en lo posible la propagación de este bicho que nos tiene a maltraer hace más de un año ¿verdad? ¿variaciones en la frecuencia de salida no hay? no 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 básicamente hasta el momento no hay nada seguimos esperando en el caso de que haya alguna decisión de parte de la INATRAN que es el ente rector ¿verdad? en cuanto a esos temas pero hasta el momento no hay nada no va a haber refuerzo de colectivos las medidas van a estar establecidas como ya están establecidas hace un tiempo como mínimo un 50% de las frecuencias deben ser cubiertas por cada una de las empresas de transporte y estamos en eso si bien se está intensificando el movimiento ¿no se compara con los días de Semana Santa por ejemplo? no 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 esos días fueron complicados porque normalmente en los operativos de Semana Santa nosotros manejábamos más vehículos que gente en esta oportunidad en esa oportunidad y también en esta supongo que se complica el tema porque además de manejar vehículos de transporte se tienen que manejar personas por el tema de la prevención de evitar las aglomeraciones exigirle las medidas que se están implementando para evitar el contagio como te dije y bueno se complica porque el trabajo es el doble gracias José no por favor vamos a conversar brevemente con la gente también que está viajando acá la señora por ejemplo hola señora ¿estás llegando? sí ¿de dónde estás llegando? el coronel Oviedo va a pasar unos días acá por Asunción claro ¿con realidad vive está acá en Asunción? de visita de visita a los padres claro aprovechando el feriado sí a la mamá que pasen que pasen un buen día gracias sí vamos a acercarnos aquí a otras personas que están la mayoría van a viajar para ir a visitarla a saludar a la mamá por su día atendiendo que mañana es feriado entonces se extiende el fin de semana hola señora ¿cómo le va? hola doctor ¿para dónde? para enganación ¿para visitar a la mamá? sí ¿llevándole a los nietos también? sí con todos los cuidados sí peligrosa la cuestión claro que sí que tengan buen viaje gracias y así está el movimiento se está intensificando a medida que corren ahora me imagino que de tarde y cuando cierre la jornada de este jueves irá aumentando tomando en cuenta que mañana ya se toma el descanso del día feriado y el día sábado la mayoría de las personas que trabajan en Asunción o que viven en Asunción y cuyas madres viven en el interior del país irán a sus pagos para saludar a sus madres sin embargo los controles sanitarios también se van intensificando aquí en la terminal de ONU de Asunción compañeros eso insistir en los controles insistir en las medidas establecidas entendemos que por supuesto dentro de todas las nuevas medidas están permitidos los viajes pero insistir a cuidarse mucho a cuidarnos entre todos y por supuesto respetar lo que también se tiene como normativas ahí en la terminal uso de tapabocas lavarse las manos ingresar poner alcohol en la mano dejarse tomar la temperatura no ser reacio a esa situación porque eso sí puede generar también una reacción por parte de los guardias y ahí se puede complicar el viaje claro tranquilo ayudar colaborar en esta jornada colaborar esa es la palabra van a tener mucho movimiento gracias Diego así es buen resto de jornada para ustedes hablamos ahora de este ataque que se produjo nuevamente en Pedro Juan Caballero en el departamento de Amambay involucra y vemos imágenes en la fachada de esta casa de cambios el hecho punible contra la propiedad y daños que se produjeron con armas de fuego disparos de armas de fuego se presume un calibre 9 milímetros esto ocurría cerca de las 2 de la mañana aproximadamente se tuvo conocimiento del hecho a través de la gerente general de esta empresa Karen Milena Duarte de 23 años ella es contadora manifestó que cerca de las 7.30 esa personal local para la apertura y constató que evidentemente existían algunas fisuras ocasionadas en la pared a consecuencia de los disparos así refirió que a las 5 el personal de seguridad privado saliente comunicó lo ocurrido ocurría a las 2 de la mañana a las 5 avisa a su personal de seguridad y ella cerca de las 7.30 se percata de todo lo ocurrido de esta manera entonces la noticia que nos lleva hasta la zona de Pedro Juan Caballero guarda relación con el ataque a una casa de cambios las notas que captamos en el lugar en relación a disparos que se produjo contra una casa de cambios la cual ustedes representan bueno hoy de mañana han llegado los funcionarios han percatado que el local produjo disparos por desconocidos en horas de la mañana hasta de madrugada aproximadamente a las 12 días bueno que presumen habría algún tipo de inconveniente que es lo que se maneja en relación a este caso que es bastante lamentable también es totalmente lamentable que pase eso y los directivos desconocen totalmente de donde podía venir esto y por eso se han llamado para que se tome intervención la policía y que se investigue esto exactamente no tienen un dato específico de donde provendría esto no los directivos le llaman la atención porque no tiene problemas con ningún cliente y opera acá en la casa cambiaria está operando normalmente bueno parece raro que esto pase uno de los gerentes que trabaja en la empresa aparentemente fue asesinado días atrás qué relación podría tener esto según usted maneja cuál gerente fue asesinado en la empresa nunca tuvo problemas con nadie tampoco acá existe Karen Juárez es la gerente exactamente o sea que Fabio en este caso Villanueva no tendría relación ni nada bueno según los directivos él nunca fue funcionario de esta empresa pero tampoco fue gerente ahora sí que hacía operaciones cambiarias como cualquier cliente más a 10 nada más del día de la madre por eso las mejores opciones de regalo los encontrarás y las encontrarás en Tupi y está Emi desde ahí para contarnos Emi gracias gracias Alexi Sol eso sí hay regalos fabulosos para mamá aquí yo me encuentro con Kari Leyva y con Guada también para que nos cuenten acerca de las opciones que tenemos y vamos a ir recorriendo mostrándoles primeramente el movimiento comercial que ya tenemos a estas horas de la mañana las personas que se acercan con ganas de llevar ese regalo ideal para mamá Kari ¿cómo estás? buenos días Emi a toda la teleaviencia y todo el equipo también por supuesto de C9N que cada semana nos están acompañando en estas comunicaciones que realizamos aquí desde Tupi y ahora Emi nos encontramos ya nada más a días de celebrar la fecha más importante del año el día en que todas las reinas de la casa todas las madres merecen ser agasajadas con lo mejor y es impresionante la cantidad de personas que vimos ya ingresar aquí en nuestro showroom de Tupi durante esta breve mañana y también estuvimos recibiendo muchísimas consultas y muchísimos pedidos a través de todos nuestros canales digitales a través del Facebook del Instagram del Whatsapp de nuestra tienda online www.tupi.com.pegría pero en esta comunicación queremos decirles a todos que hasta este sábado 15 de mayo tienen tiempo de aprovechar las propuestas fabulosas que Tupi tiene para todo el Paraguay en esta fecha tan importante del año vamos a ingresar y vemos incluso las mamis siendo agasajadas con flores acá Tupi me llama gracias gracias Tupi con mucho cariño ahí me entrega una flor vamos a regalar a todas las mamis esto ¿verdad? así mismo estamos también realizando este regalito a todas las mamis que nos visitan aquí en el showroom de Tupi porque vienen a comprar los hijos los maridos los esposos los sobrinos y también vienen las mamis las mamis también se acercan aquí a nuestro showroom de Tupilas que vienen a elegir aquí su regalo como también lo hacen a través de nuestras distintas plataformas digitales y además Emi queremos comentarles a todos que a esta campaña del día de la madre se sumó una promoción espectacular de la marca premium que es Electrolux una marca de precedencia sueca y con Electrolux tenés absolutamente todo para poder equipar tu casa equipar la casa de mamá que se merece lo mejor porque Electrolux tiene productos completamente innovadoras de última tecnología última generación y encontrás todo encontrás heladeras lavarropas lavarsecarropas microondas hornos empotrables microondas empotrables también y muchísimos otros productos que podés adquirirlos también para esta fecha tan importante del día de la madre y lo mejor de todo es que por cada compra de 500 mil guaraníes vas generando cupones electrónicos para poder participar del sorteo de más de 22 premios espectaculares que genial realmente nos encontramos en un rincón exclusivo de mamá que lindo vamos a ponernos de este lado para que Tupi presenta a su mamá también verdad ahí le vemos a la mamá de Tupi que lindo realmente tiene el tiempo guada también de venir la gente para poder llevar esos regalitos tan lindos y aprovechar esta promo de Electronaut así mismo a mí como estuvimos mencionando ya anteriormente verdad ampliamos nuestro horario de atención para todos aquellos clientes que desean acercarse a nuestro showroom de tres pisos con productos completos para lo que sería el regalo de mamá estamos aquí sobre avenida Boyani esquina músicos del chaco de 7.30 a 20 horas hoy jueves 13 y mañana viernes 14 sábado estamos de 7.30 a 12 horas seguimos recorriendo aquí con las chicas con guada con el indio Tupi con cari vamos a subirnos porque queremos mostrarles ese sector que tanta mamá le gusta donde están las cocinas las heladeras las ropas y estas promociones fabulosas porque todas tienen regalo para que mamá se sienta todavía más homenajeada así mismo a mí lo mejor de todo es que todos estos productos que estamos mostrando de nuestro amplia exhibición aquí en nuestro showroom con tres pisos de exhibición también los encontrás desde nuestra tienda online www.tupi.com.py en donde tenés la posibilidad de hacer tus pedidos al contado o desde 2 hasta en 15 cuotas y es de cualquier parte del país y del mundo también Emi queremos también dar esta noticia fabulosa porque a partir de esta campaña del día de la madre también habilitamos la posibilidad de que compatriotas que se encuentran alrededor de todo el mundo puedan realizar sus compras online en www.tupi.com.py y entregamos sus pedidos a todo el territorio paraguayo que lindo realmente nos volvimos a encontrar aquí con Electrolux queremos mostrarles esto a la gente para que puedan aprovechar este regalo tan fabuloso que ofrecen así mismo Emi con algunos productos también seleccionados de la marca Electrolux tenemos obsequios directos por ejemplo haciendo tu pedido de este lavo secarropas te regalamos te damos completamente de forma gratuita esta mopa aspiradora de la marca de Electrolux también por supuesto que lindo realmente la gente puede hacer sus pedidos o directamente tienen que venir aquí para poder adquirir estos productos así mismo Emi puedes entrar ya en nuestra página www.tupi.com.pi colocas Electrolux ahí te va a salir todos los productos el despliegue total de todos los productos que tenemos o acercarte a nuestro showroom para venir con mamá con la reina de la casa elegir el mejor regalo para ella y por qué no decirle mami mira elegí tu regalo que yo pago verdad lo mejor que puede escuchar mamá hoy día es entonces venir con la familia puedes venir con mamá con tía abuela hay chicos también con todas las medidas sanitarias ropa la secarropa también que a mamá le encantan ay que linda la señora recibiendo ahí su regalita también y de paso eligiendo verdad lo que le más le gusta así mismo Emi realmente es fabulosa estas propuestas que tenemos desde Tupi para todos y decirles nuevamente que todos tienen todavía chances que todos tienen oportunidad de realizarle a mamá darle ese regalo que ella está esperando recibir en ese día porque Tupi te da la posibilidad de hacer tus pedidos desde 2 hasta en 15 cuotas vos elegís la cuota que sea más conveniente para vos o como también si es que querés hacer tus pedidos al contado puedes pagarlo en efectivo con tarjetas de crédito tarjeta de débito transferencias bancarias como vos quieras y si sos cliente ya de Tupi y haces tu pedido decidís hacer tu pedido en cuotas podés abonar la primera cuota recién a los 30 días es decir en el mes de junio así es que Tupi te da muchísimas ventajas para que realmente puedas hacerle a mamá ese regalo que ella está esperando recibir en ese día y ese regalo que realmente ella se merece y además nosotros te damos otros beneficios adicionales como por ejemplo con las lavarropas de la marca Electrolux de carga superior que son estas que estamos mostrando te damos de regalo otra plancha a vapor de la marca también de Electrolux eso es de forma completamente gratuita y además además de acceder a estos beneficios también estás participando para por qué no ser el ganador de alguno de estos 22 premios espectaculares que repetimos vamos a sortear dos heladeras súper amplias súper grandes de la marca Electrolux de 431 litros también vamos a sortear 10 lavarropas de carga frontal de la marca Electrolux también de 6 kilogramos y 10 secarropas de la marca Electrolux así es que son 22 premios en total de los que vas a estar participando realizando tus pedidos y las chances que tenés de ganarte son muchísimas porque tenemos muchísimos premios realmente y bueno recorrimos todo este sector quiero que mostremos también si es que se puede todavía verdad las heladeras congeladores que brillantes son que elegantes son le decía hace rato a Romy me encanta porque la mamá va a tener la oportunidad de tener estos productos tan hermosos y de paso ganarse premios así mismo Emi les recordamos también que nuestra zona pick up va a estar en el mismo horario extendido hoy jueves hasta las 20 horas mañana viernes 14 de mayo desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche y el día sábado 15 de mayo desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 horas del mediodía así es que también puedes hacer tus pedidos online en www.tupi.com.pediria desde cualquier punto del país o desde cualquier punto del mundo en realidad porque nosotros nos encargamos de hacer llegar tus pedidos hasta la puerta de tu casa o puedes pasar a retirar en el día de nuestra zona pick up en el predio del estacionamiento de Tupi sin siquiera tener que bajarte del vehículo muchísimas gracias Cari, Leiva, Guadalupe también gracias por acompañarnos al Indio Tupi gracias también por hacernos recorrer estos hermosos lugares y recordarles de que tienen que venir a elegir ese regalo de mamá a aprovechar esta promoción fabulosa de Electrolux y también por supuesto homenajear a mamá con todo a la garla porque ella se merece por sobre todo por sobre todo el mejor regalo siempre es para mamá gracias Emi será hasta el próximo contacto hasta luego